Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast paranormal y en esta ocasión por fin no se nos ve la luz, regresó mi amigo Tony Nusa, ¿cómo estás bro? Bien, bastante contento amigo, aparte como dato curioso para toda la gente que está viendo este capítulo, es grabado pero se está grabando en el cumpleaños del señor Fepo Aponte, así que pues aparte tiene doble significado porque disfrutamos hacer este podcast pero pues también es una fecha muy importante, amigo se te ve así como quinceañero 16 años nada más oye, oye muchas gracias bro, muchísimas gracias, fíjate que hoy llegó, o sea yo me autorregalé algo de cumpleaños, que también es para el podcast pero estoy muy emocionado, es una mochila ahorita te lo voy a enseñar para poder llevar el equipo, para cuando haga grabaciones, porque no me gustó como sonaba el audio de ahora que fui a Costa Rica, pero bueno ya me había llevado los otros micrófonos y este llegó hoy, hoy me regaló esta playera, me la arreglaron mis primas y llegaste tú, así que ya vamos a grabar, que más necesitas en cumpleaños, que buen cumpleaños, ya además la gente sabe que que bueno o sea, hay que festejar con cuidado siempre, no, claro, solo unas cervecitas mientras grabamos hay quien te diera, oye bro, este, tengo una propuesta, fíjate que he estado pensando, me gustaría hacer algunos capítulos que se alejen un poquito de, no de las historias de extraterrestres, porque siempre termino hablando de extraterrestres prepara lo que no es extraterrestres, pero sí, hasta cierto punto, pero quisiera hacer como capítulos que sean o sumamente terroríficos o hiper interesantes, o sea siento que esas son las dos cosas que son muy buenas te late si este lo hacemos que hiper interesante o hiper terrorífico cualquiera de los dos, la verdad es que me gusta el tema de terror siempre que vengo al podcast me cuesta mucho trabajo dormir, como dato curioso pues precisamente por todo lo que hablamos sobre todo después de la última vez que sí hombre, que se nos fue la luz, así de que a medio podio estamos, sobre todo estamos adentrados en el tema y boom sí, en la, es que híjole, no, bueno, no, porque se fue, se fue la luz en toda la ciudad pero me mandaron mensajes y me dijeron, justo estaba pasando, te conté de una cuestión ahí de brujería, que ahora con lo que grabé en Costa Rica ya sé que, ya sabía, ¿no? que al final es el poder de la mente y tú decides, o sea, echaste brujería a lo que sea yo decido que no va a pasar nada y no pasa nada pero en aquel entonces, en ese momento, era como la colita de que yo todavía sentía que eran como que ciertos estragos y, y de verdad, te juro que estabas aquí y pensé así de, ya nada puede salir mal o sea, ya nos pasó que los micrófonos simplemente o sea, durante el en vivo, simplemente no los reconocía la consola ya nos pasó que se fue el internet ya nos pasó que nos quedamos encerrados o sea, mira la puerta, no la he arreglado todavía ¡No! ya nos, nos pasaron un montón de cosas o sea, gente reportando así de hay una sombra parada atrás de la otra persona y me levantaba así con esos mensajes y yo dije, no es cierto y después me empezaban a decir ya viste los videos en los que te etiquetaron que toman los fragmentos y pasan cosas y de repente veo que muchas personas ponen en comentarios no lo sé Rick o sea, gente que no es como, pues, fan, fan, fan del podcast sino que de repente por ahí lo vio en una compartición está bien, está bien que están escépticos y otras que ponen seguramente son las personas que le ayudan a FEPO en la producción estábamos hablando de eso justo antes de empezar que fíjate que también, o sea, para la gente que lo está viendo a lo mejor piensa que tenemos un señor estudio o sea, porque a mí me han dicho de esta fan que estuve platicando un poquito antes este, que me dijo no, pues, sí, de seguro este, pues, porque las cámaras yo digo, te mueres si te muestro o sea, el lugar en donde es que literalmente es un espacio o sea, de chiquititito sí, claro ¿cuánto es así como de qué será? dos por cuatro como tres por cuatro ajá, como tres por cuatro o sea, literalmente está pequeño y pues, o sea, entre las cámaras la mesa y todo eso o sea, literalmente no hay mucho espacio para moverse no, 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 de hecho, donde tú pasas como hay un escritorio súper chiquitito tuve que quitar el grande, ¿te acuerdas? sí que tenías que pasar por abajo, así ah, literalmente la primera vez que vine al público así, de que sobre todo el rollo de los cables es así como que pásate y no te muevas de ahí hasta que terminemos sí, hombre pero es que no solamente el estudio es muy pequeño sino que no hay gente de producción estos capítulos que se graban bueno, cualquier día y se estrenan los lunes nunca ha habido nadie de producción o sea, yo pongo las cámaras a grabar veo que todo está el audio correcto y estamos grabando mi perra está afuera o sea, la saco para que no esté aquí no le dé frío no ladre porque quiere salir o algo y cuando veo los videos donde pasan sombras pues obviamente digo la gente igual y no lo cree y está bien o ponen no lo sé Rick parece falso y está bien o piensan que salen de producción y está bien pero yo estoy aquí solo con el invitado o la invitada y veo esas sombras pues sí me da miedo bueno, me daba miedo entonces vienes en vivo que si hay gente de producción en vivo si hay gente de producción y yo dije no va a pasar nada ya todo va a estar bien porque ya pasó de que la computadora ya pasó que los micrófonos ya pasó todo ya ha pasado ya no puede pasar nada y se fue la luz a la mitad pero se fue en todo Mérida sí, claro o sea hubiera sido una cosa claro, no, no, no así que únicamente en esta casa eso hubiera sido interesante me mandaron mensajes donde me decía gente que sabe todo lo que había pasado o sea que son fans así de que se ven todos los capítulos me dicen este me ponían así de broma me decían uy, estuvo fuerte la brujería ¿no? y la noticia de se fue la luz en todo Mérida dije no hombre bueno pero ya ahora sí de hecho si se va la luz no pasa nada porque tenemos batería para todo ah, sí hasta las luces son con batería creo que sí esperamos que sí amigo no se ve la luz oye ok tengo un anuncio pero ¿nos quieres contar algo? por favor tus redes sociales ¿a qué te dedicas? porque hace mucho que viniste a grabar cuéntanos todo otra vez bueno para la gente que a lo mejor este es el primer capítulo que me ve con el señor Fepo soy Tony Cruz peor conocido como Torinusa soy locutor también videógrafo he colaborado varias veces aquí con el buen Fepo en algunas producciones y pues desde ahí surgió esta amistad y pues bueno en todas mis redes sociales aparezco como Tony Nusa Tony con Y N-U-S-A Tony Nusa mi buen amigo oye Tony tengo aquí unos regalitos bueno son dos tuyos y dos de de una una persona que se llama Regina no sé su apellido se llama Regina pero bueno la conozco de nombre por ti que me acabas de contar trabaja en bueno su mamá trabaja en el estadio cierto de seguridad exactamente en que estadio es en el Kukulcán en el Kukulcán aquí en Merea de Yucatán bueno Regina a ti y a tu mami les mando un abrazote un saludote y les mando los regalos con Tony Tony se los va a hacer llegar muchas gracias que bueno que que disfruten mucho los capítulos del podcast y espero que este en especial les guste muchísimo porque es buena data oye que me o sea me consta o sea ya me había dicho oye te vi allá con fe porque no sé qué pero te comenté que iba saliendo porque fue a trabajar al estadio y estaba ella pues a cargo de la puerta y estaba pero literalmente de la puerta donde sale el personal entonces no hay mucho flujo entonces pues estaba como que ella sentada en la caseta viendo o sea con su celular para ver contenido y estaba viendo uno de los podcast entonces o sea ella no no vio que me estuve como para que ay mira o sea estaba viendo uno de los podcast y ahí eso dije ah mira o sea no era mentira de que es consumidora real del contenido que creas oye mira me pasó algo similar pero literalmente me salvaron la vida estaba y eso es raro porque estaba en Costa Rica y hay como pues hay seguidores seguidoras en Costa Rica yo no me imaginé que tantos la verdad fui a Costa Rica por cuestiones de trabajo aprovecha para grabar dos capítulos y en uno de estos capítulos fui a ver a un amigo pero en otra región y a mi se me olvidó comprar un chip entonces como estaba yo con el internet del hotel pedí el taxi me subí y obviamente cuando nos fuimos pues me quedé sin señal entonces yo le dije justo antes de salir le dije a mi amigo llego en 15 minutos estate atento llegamos ¿te ha pasado alguna vez que pones la dirección y no llegaste exactamente al punto sino como a 10 cuadras pero a la redonda? sí pasó eso entonces llegué y no estaba pero además yo iba con la maleta con cosas wow y no tenía como hablarle en medio de la nada o sea en un lugar así pues una colonia ¿no? o sea bonito y todo pero había un perro de estos pitbull y había por ahí un tipo así que me estaba viendo desde lejos y yo dije Dios mío ¿qué voy a hacer? y no tenía como decirle esta persona le pedí una llamada pero es cierto ya tenía otra ya había aceptado otro viaje entonces ya se tenía que ir ya hablamos y me dijo me dice amigo ¿dónde estás? y le digo pues no sé pero no sé ni qué calle era le dije más o menos por aquí por allá y tuvimos que jugar y me quedé ahí a la mitad de la nada y me dijo el taxista no te puedo dejar aquí o sea ¿qué hago? súbete otra vez y le dije no, no, no yo tengo que grabar y ahora lo tengo que hacer vi a un chico que iba caminando y dice ¿estás perdido? me preguntó y le dije sí estoy perdido me dijo yo te puedo ayudar si quieres y le dije sí ven, ven, ayúdame y el taxista así como que no, o sea no te vas a ir con una persona así nada más que acabas de conocer es una regla no escrita de, o sea de, si estás en un barrio no conoces creo que es lo menos indicado yo estaba con una súper buena vibra porque me había ido muy bien y me gusta mucho Costa Rica y yo dije todo va a estar bien y le dije sí, tú me puedes ayudar me echas la mano sí, mi hijo yo vivo aquí a la vuelta como a dos cuadras y si quieres desde mi casa pues te puedo dar internet o puedes hacer una llamada o lo que tú necesitas yo le dije ah, ok, va y empezamos a caminar se fue el taxista no mami, neta sí, te lo juro y le dije ¿cómo te llamas? Robin ah, hola así ¿y tú? Fepo hola y empezamos a caminar llegamos a su casa salió su mamá era un muchacho súper buena onda nos saludamos dos o tres segundos y este platicamos así dos o tres cosillas y de repente me dijo ¿qué? ¿pero ¿qué haces aquí? o sea con una maleta en medio de la nada le dije verás tengo un podcast y voy a grabar con una persona entonces pues en la maleta literalmente traigo el equipo para grabar ¿no? tampoco se dice eso Fepo estás en medio de la nada ya estaba ahí en su casa ya estaba ahí en su casa pero aún así o sea capaz que dicen oye ¿sabes qué? ese equipo vale tanto hay gente que sabe o sea ya lo sé pero por eso hay que vibrar alto mira sacó su celular y me dijo ¿qué podcast? y le dije ah mira está bien fácil busca podcast paranormal y te va a salir su cara me dijo tú eres Fepo sí no puede ser así le dije sí wow ¿qué estás haciendo en Costa Rica? o sea estaba súper emocionado él ya me seguía o sea él ya sabía del podcast ok le regalé unos llaveros estoy súper agradecido con Robin y con su mamá estuvieron conmigo en todo momento hasta que llegó el otro taxi me dieron internet se portaron súper buenísimo y de verdad es es mi cumpleaños y te agradezco muchísimo Robin oye esas son de esas salvadas de la vida porque efectivamente la neta amigo te arriesgaste bastante digo al final siempre he pensado son más la gente buena que la gente mala pero pero sí ahorita hay que andar siempre a la defensiva sí yo estoy este no sé yo creo que sentí como la buena vibra de este chavo porque inmediatamente fue así como de sí tú me vas a ayudar ya sabes y me fui con él y fue súper buena onda yo creo que esas cosas incluso se notan ¿no? en la gente se nota lo cual está está muy padre y nada más quería contarlo como una anécdota le agradezco muchísimo muchas cosas a Costa Rica le mando saludos a muchas personas que sería injusto que mencionara a todos porque uno se va a olvidar pero les mando saludos a todos en Costa Rica ¿tienes una historia que nos ibas a contar ahora sí ya terrorífica? este bueno quería empezar primero antes que nada hoy estamos grabando día 20 de julio del 2022 para la gente que digo no sé cuándo se vaya a publicar esto pero algo particular que pasó y sabiendo que iba a venir acá dije se lo tengo que preguntar a Fepo no sé si llegaste a verlo pero hoy en la mañana como pues en mi programa de radio siempre tengo que estar buscando qué es el trending topic o sea qué es de lo que está hablando la gente sí 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 entonces hoy en la mañana me llamó la atención que hace muy muy temprano el trending topic estaba Six Flags y yo así de que qué parvoción tendrá ajá exactamente digo qué onda con eso Six Flags es gente que no está viendo fuera digo es internacional porque tiene varias sedes pero gente que a lo mejor no ubica es un parque de diversiones y es uno de los más grandes en la Ciudad de México así es así es entonces al parecer en la madrugada hizo una transmisión en vivo pero ¿alguien? sí alguien o sea la cuenta de Six Flags hizo una transmisión en vivo exactamente hizo una cuenta pero madrugada tipo 2 3 de la mañana ok pero está cerrado efectivamente o sea es uno y aparte cualquier community manager diría es la hora este más inadecuada para hacer una transmisión o sea y cualquiera de los fenómenos paranormales y las 3 de la mañana es el horario donde las cosas más fuertes ocurren exacto a ver a ver perdón ¿qué pasó? entonces es esta ¿qué fue lo que se veía? la transmisión es como que alguien de repente agarró su celular empezó la transmisión y agarró su celular y está caminando incluso por ejemplo es como que tiene como que medio tapado el celular creo que no se logra apreciar completamente o sea como que no lo agarró bien como que no lo agarró bien o sea como que está medio tapando a lo mejor el lente porque no se alcanza a apreciar a ciencia cierta pero no es así como que se esté grabando a él sino como que lo puso a grabar y está caminando en caso de que le pase a alguien hay gente he conocido gente o sea estaba en peligro y puso el en vivo en caso de que le pasara algo ajá de que le pasara algo bueno o sea eso es lo que lo que la gente comenta ajá o sea porque es una transmisión de de que será amigo como de tres minutos ok tres o cuatro minutos y se quedó en la página de Six Flags se oye afligido se oye o sea este o sea como que está corriendo como que está este pero se ve de que corre lo único que se alcanza a entrever ajá son los pies de la persona que hizo la transmisión ah ok o sea porque está está como que como que caminando y se escucha el jadeo y y y la respiración agitada es más digo no se puede ver el lo podemos poner ahí lo pones unos unos diez segundos para que lo veamos y este si lo lo mandas ahí no manches si está está canijo pero si tiene como miedo o sea está como si o sea y aparte ni siquiera sabemos si se grabó realmente en Six Flags vamos a cortarle o sea ni siquiera sabemos si se grabó en Six Flags pero es la cuenta de Six Flags y aparte Six Flags no hizo ningún comentario en torno a a esto o algo así por el estilo no será que que fue él o la bueno creo que es él creo que es hombre community manager community manager que sin querer le picó mientras iba corriendo pero se quedó colgado mucho tiempo en la red o sea si tú te das cuenta lo debía haber bajado enseguida claro o sea porque sabes que es una te das cuenta cuando dejas de transmitir que es una regañiza segura y sabes y se quedó ya ojo hay muchas teorías o sea incluso hay gente que dice ah igual y es una este campaña adelantada porque ellos tienen o sea en octubre noviembre para fechas de Halloween hacen un festival de terror en el parque es cierto ok pero no o sea se ve muy orgánico no se ve muy planeado este o sea y te crea genera más dudas este video que no sé tengo mis dudas a ver que a ver que que se desarrolla y a lo mejor el viernes ya tenemos la información y hablamos de eso bueno dentro de 15 días viernes digo 15 días más o menos exactamente digo igual y para cuando esté saliendo eso ya ya sabemos bien que ahora en el comentario ya nos pusieron ahí de que hubo un segundo video o algo así exactamente digo ahorita te lo comento porque es lo que pasó hoy que estamos este día 20 grabando me llama la atención lo que dijiste de que de que parece que que puso a grabar en caso de que le pasara algo ayer justamente estaba viendo unos videos así como terroríficos pero reales no pasa nada o sea no hay un jumpscare o algo así pero si tú conoces la historia detrás de los videos son terroríficos y hay dos uno que ya presente aquí te lo comento y lo volvemos a hablar y otro que no conocía de una chica que está en un parque con sus amigos y sus amigas y de repente ella se aleja o sea les dice espérenme aquí no me sigan y se aleja se aleja se aleja porque va a ser un en vivo donde ella pues es como un influencer entonces va a ser un en vivo desde su celular y no quiere que sus amigos estén cerca porque están haciendo ruido y porque la distraen entonces se aleja empieza a grabar el en vivo no perdón no va a ser un en vivo va a ser unos tiktoks ok entonces empieza a grabar el tiktok y justo cuando empieza a grabar en el video que ya no graba o sea ya no termina de grabar cuando va a empezar y empieza a grabar el teléfono se acerca detrás de ella una persona un hombre que se ve pues perdón que lo diga pero se ve terrorífico se acerca y en eso ve que el teléfono está grabando y se vuelve a alejar resulta que en ese parque y en ese lugar la policía había estado buscando un asesino que secuestraba a jóvenes que en ese parque mujeres y luego las mataba wow se salvó porque el asesino pensó que estaba transmitiendo en vivo como ves no me en serio es eso si es verdad es verdad o sea te digo que que no son este o sea no es algo realmente paranormal o sea es una cuestión de suerte o sea son cosas así como súper fortuitas ¿no? y se salvó es en serio wow te lo mostraré pero tendría que buscarlo en mi historial y me voy a tardar un rato pero al ratito te lo enseño al ratito es que además mira cuando esté editando este video la gente ya lo vio y voy a hacer una pausa en algún momentito para meter a mi perro o algo y te lo muestro para que también para que esté en contexto de todo esto así es y hay otro que si es un video paranormal no recuerdo exactamente ahorita cómo está el asunto bueno la cosa está en que este tercer video si es real pausa si estás escuchando esto en Spotify acuérdate que ya hay video solamente ten cuidado si estás manejando detente así literalmente estacionate parquea y ves el video y continúas vamos a hacer una narración de todo pero si lo quieres ver pues lo revisas en ese momento aunque también ya sabes en las redes sociales trato de subir la mayoría de los de las evidencias las que se puedan no todas se pueden subir las que se puedan esta persona es una mujer que vive sola en casa es una mujer pues quizás no mayor pero si se ve que está como que lleva mucho tiempo sin dormir como yo ayer comenta algo de un café o sea como que se va a preparar un café mientras se está hablando pues obviamente tú la estás viendo como en selfie y detrás de ella en la sala en la luz hay algo que yo pienso que es un ser extraterrestre como una persona muy oscura como si fuera una sombra volumétrica pero está parada y tú piensas cuando la ves la primera vez o sea si es ay wey como que hay alguien allá atrás pero no se mueve ya he visto el video ya lo hice ya he visto el video y sí está impresionante claro que sí se va acercando poco a poco hacia ella y de repente es como como que se da cuenta de que está siendo descubierto y se vuelve a echar para atrás y de repente la amiga le dice ¿estás sola en casa? y dice sí ¿por qué? ¿puedes venir a mi casa? deja lo que estás haciendo ven a mi casa porque se da cuenta de que hay algo atrás está raro no sabría qué pensar al respecto pero me suena rarísimo el hecho de que no pudiera dormir los días anteriores ¿sabes? que tuviera esa sensación que concuerda con algunas historias de gente que está siendo abducida no contactada que no es lo mismo abducida y también tiene una relación directa con estos seres que no sabemos exactamente qué son hay muchas teorías que es este ser que cuando despiertas sientes que se te sube el muerto no te puedes mover y de repente lo ves que anda en la habitación hay muchas personas me cuento entre ellas que he visto este ser despierto no cuando acabo de despertar no despierto 100% he visto este ser no es un ser humano y tiene una característica muy interesante es como si fuera una sombra volumétrica a menos que lo tengas muy cercano pero ¿tú lo has visto? sí, yo lo he visto sí, yo lo he visto y eso ya lo conté muchas veces aquí en el podcast en más de una ocasión no estoy seguro de si es el mismo cada vez que lo he visto no puedo asegurarlo no puedo asegurarlo es que una vez era uno muy alto entonces y la segunda bueno, la primera no tengo una referencia de su altura porque estaba en la pared te lo he contado alguna vez que estabas en la pared es el primero entonces este no sé no sabría si es el mismo y de lejos no lo sé como yo lo vi no se veía como eso que estaba ahí pero pues hay muchas descripciones del mismo ser igual y ni siquiera tiene una forma física si no es solamente como un humanoide que toma la figura de lo que tú piensas o sea, lo que para ti representa algo por eso alguien lo ve como un extraterrestre y otros lo ven como un fantasma flotante y otros lo ven como un ser gigantesco y otros lo ven como el hombre del sombrero y otros lo ven como un ser de ultratumba no sé ¿me entiendes? ¿qué podría ser? wow es bueno aquí te he comentado en algunas ocasiones de esa sensación minutos antes de dormir estado alfa exactamente o sea de sentir esa presencia ahorita donde estoy viviendo no me ha pasado ¿ahí te cambiaste? sí o sea, digo ahorita ya me cambié de fraccionamiento antes rentaba una casa al norte de la ciudad este y ahí sí sentía esa energía entonces sí era muy muy difícil a tal grado que me acostumbré a dormir con la tele encanada por eso ¿viste algo? sí cuéntanos o sea lo que pasaba es que no era siempre pero eran en ciertos días del mes casi siempre a inicios de mes ¿por qué? no lo sé pero me di cuenta de este de este patrón en el cual siempre a inicios de mes en la casa donde vivía se sentía mucho frío y tú sabes que aquí en Mérida es súper caluroso entonces se sentía mucha humedad yo pensaba que era por porque digo las paredes ya se le estaba filtrando etcétera etcétera pero era algo más de lo normal y aparte pues seamos sinceros porque solo se sentía a inicios de mes si las paredes están o si están húmedas vas a sentir este esa sensación térmica independientemente de la época o sea el día del mes claro entonces me di cuenta que a inicios de mes se sentía como que no tampoco así de que te estás congelando pero es una sensación que tú notas que está diferente de lo normal efectivamente o sea y era así de que incluso que yo llegaba sobre todo a lo que era mi cuarto a tipo dos tres de la tarde que es cuando está el sol más fuerte aquí en nuestra ciudad y cuando yo llegaba entraba al cuarto y era el único lugar que se sentía fresco pero o sea pero fuera de lo normal que sabes pero era una cosa de que dabas un paso en el cuarto y sentías como que de repente ese golpe y era y me daba me daba muy mal la espina sí claro muy mal la espina a tal grado de que nunca me pasó algo o sea de que porque tengo casos de una priva en específico que ella sí dice que en una ocasión sintió o sea de que estaba sola en su casa apagó la luz y sintió que o sea que cuando este su pie como que le hicieron así a la sábana pum la alzaron y le hicieron así ya sabes le jalaron el pie o sea primero levantaron la sábana y luego le jalaron imagínate que está tu pie está la sábana y que sintió que alguien hizo así a la sábana o sea no que la agarró por completo o sea más como una como que como que ya sabes como que trató de agarrar y la soltó sin querer exactamente o sea pero no fue así de que sentí que agarraron y tal pero sintió así de que o sea fue súper claro incluso ella fue de que su primera reacción es que acaba de pasar y de un solo golpe en pijama agarró y se fue o sea agarró entre la oscuridad agarró sus llaves y salió corriendo a y se fue a casa mi tía y sabes o sea y o sea fue así de que pero me dice fueron los segundos más angustiantes porque su casa ya estaba todo todo a oscuras aparte la casa mi primera era de dos pisos entonces todo a oscuras entonces o sea literalmente agarró y obviamente con esta sensación de que hay alguien en mi casa o sea llegó a casa este de tu tía de mi tía de su mamá que su mamá este completamente sola mi tía le habló a mi papá así de que qué hacemos que no sé qué porque mi tía es divorciada qué hacemos que no sé qué entonces pues ya así como que ¿llegó tu papá? sí o sea mi papá yo fue ya pues y nada no había absolutamente o sea no es así como que entró alguien a la casa no había nada forzado no sé o sea lo primero que pensamos es güey se metió alguien a tu casa claro pero y le decíamos ¿estás segura? porque es lo primero que pasa incluso yo le dije a mi papá ¿cuándo será que se metió se metió algo pero no y estaba en shock estaba pálido o sea yo y mi papá llegamos como ¿qué será? o sea de que habló mi tía como 40 minutos o sea entre 40 minutos y seguía en shock y seguía en shock o sea pálida así de que así estaba súper asustada sí, sí, sí o sea de que mamá es que pasó esto no es así de o sea sentí que o sea y no tiene mascotas no tiene o sea entonces o sea sentí literalmente o sea ¿cómo te explicas? o sea que es así de que porque todavía si hubiera sido pues no sé esa sensación como de de caricia o algo así o algo así o algo así exactamente pero sentí como hicieron la sábana así de tac y sabes entonces algo así o sea después de que me contó eso mi prima yo lo relacioné un poquito con lo que pasaba en mi casa en mi casa te digo me di cuenta que siempre era como a inicios de mes no 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 una fecha exacta pero sí o sea como que había ciertas épocas que yo cuando entraba a mi cuarto sobre todo te digo a mediodía que es que generalmente es cuando salió del trabajo que sentías esta como brisa o sea algo fresco o sea como que fresco que es repito vivimos en una ciudad muy calurosa de las más calurosas de todo México y que es o sea es cero habitual que tú entres a una habitación sobre todo en una casa tan chiquita porque es una casa pequeña que el techo no es muy alto generalmente cuando son techos altos pues se mantiene un poco más fresco se mantiene un poquito más fresco en una casa tan pequeña es muy raro sentir este tipo de cosas entonces o sea cuando entraba y sentía esto hoy se va a poner feo en la noche ya sabes entonces sí había veces que invitaba a amigas ya a dormir aprovechando también como relajo pero sí cuando sentía esa sensación y que era lo que digo a mí nunca me pasó algo como lo de mi prima pero lo que yo empezaba a sentir en esas fechas es que había la sensación de que había alguien observándome y fue lo que mencioné la vez pasada que sentía que ya que apagaba las luces de que sentía específicamente en uno de los rincones de la casa alguien que te está observando y que está parado allá y que no se hace nada y que tú o sea yo me acuerdo que me mantenía conocido de alguien estoy viendo o sea entre la oscuridad y la penumbra estoy viendo la silueta pero y hasta yo no es mi imaginación y de repente sentía así como que no que se mueva porque si ahí se me hubiera asustado pero sí sentía así como que ya sabes que está parado y como que se está acomodando un poquito el peso ya sabes eso de que se mueve tantito y yo lo estoy viendo bueno lo estoy sintiendo ¿no? o sea bueno lo que pasa es que ya sabes que hay ese momento de cuando recién apagas la luz que tus ojos se están acostumbrados se están acostumbrados exactamente entonces si veías algo sí 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 o sea no veía claramente algo pero yo juraba que veía una silueta alta este y yo sé de que hablando de quiero compartir un dato curioso porque hablándote ahorita de todo eso de que tus ojos se acostumbran es que leí esta nota hace un poquito que los piratas usaban el parche pero no era porque estuvieran tuertos no necesariamente no necesariamente lo utilizaban como que es un dato este curioso que muchas veces lo utilizaban porque como pasaban mucho tiempo sobre este sobre el barco y de repente tenían que bajar a buscar cosas que obviamente la parte de adentro del barco pues son las bodegas y son oscurísimas entonces si bajaban de golpe de estar ahora sí con el golpe del sol a buscar cosas tenían que pasar este proceso de aclimatación y había de esas que era vital este si estaban en una batalla en una batalla o algo así era vital que pudieran perdón era vital que pudieran bajar a encontrar no sé pólvora o armas etcétera etcétera entonces utilizaban el parche precisamente para que se lo cambiaban de ojo para que cambiaran de ojo y este ojo ya estuviera aclimatado a la oscuridad sí así es qué interesante o sea que cuando dije ah y entendí por qué por qué no con su parche así a ver si con el otro ojo lo sigo viendo podía distinguir algo de la zona pero me pareció un dato interesante quise hacer porque lo leí esta semana y dije ah mira me parece interesante yo lo escuché cuando tú lo contaste entonces puede ser porque lo escuché en la radio ah sí sí puede ser sí lo conté cuando tú lo cuentas ah perfecto ya ves ya me salió lo pan oye a ver pero entonces estabas viendo esto ahí no estás muy seguro y era como algo muy alto sí o sea era una silueta alta no que llegara al techo pero sí más alto más alto que yo sí o sea fácil calcular a ojo de buen cubro dos metros orale y ¿qué hiciste? cerraste los ojos o pues me apliqué la vieja confiable de me cubro con la sábana súper confiable me cubro con la sábana y y te empiezas o sea tú solito te empiezas desde que estás este o sea es tu imaginación no hay nada ya que no sé qué que no sé cuánto y y me cuesta mucho trabajo dormir corte cada vez que empezaba o sea eso me pasó dos tres veces ajá corte cuando sentía esa sensación de o sea de o sea que entraba en el cuarto sentía esa sensación sabía que esa noche iba a sentir esa presencia que generalmente duraba como dos tres días ok este entonces lo que empecé a hacer es cuando yo sentía esa sensación esa semana dormía con la luz con la tele encendida y por eso se te quedó la costumbre y lo empezaste a dejar a dejar a dejar ya por ejemplo ahorita donde donde vivo actualmente la neta es que sí o sea prefiero dormir con la sí claro con la tele prendida no con la tele apagada ah sí claro descansas mucho más mucho más y esto motivó de alguna manera que te cambiaras de casa o no 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 fue el motivo porque nunca me pasó nada más nada más si tuviera pasado lo de tu prima bye y estuve tentado o sea sí estuve tentado porque decía o sea porque sí sentí esa presencia pero extrañamente sentía como que estábamos en paz no sentía o sea que me fuera a hacer daño o claro o algo así o sea nada más que yo estoy seguro o sea y a mí nadie me lo quita incluso hasta empecé tenía un este o sea que era la casa me la rentaron amoblada entonces tenía este como para que pongan sus pantalones y yo lo ponía o sea lo ponía en ese rincón precisamente para que no puede haber nadie parado acá porque o sea porque tengo esto entonces es así como que lo tendrían que mover o lo tendrían que empujar porque era como que el lugar donde donde se paraba el espectro o la sombra la silueta entonces yo lo ponía allá en la noche las veces que yo sentía la presencia parece que estaba parado sobre le hubieras puesto una veladora y agua en lugar de ponerle obstáculos bueno o sea suena que era por lo que tú sentías me parece que que pudiera ser algo así como un fantasma que se quedó por ahí le gustaba esa esquina si le ponías el este como un perchero ¿no? más o menos sí, sí como un perchero efectivamente de pantalones efectivamente qué bárbaro sí, o sea porque lo que pasa es que al principio pues la primera vez sí era así de que ¿será que se metió alguien a la casa? ya sabes pero lo mismo eso es lo que uno piensa siempre ajá se metió alguien pero pues es eso a lo mejor está esperando que me quede dormir pero no se movía pero yo veía algo hijo tengo ganas de contarte algo para que no duermas esta noche como es costumbre pasa que esta historia yo ya la conté la conté en resumen en un en vivo del viernes entonces si ya la escucharon les pido una disculpa la voy a volver a contar voy a modificar un poco la historia porque cuando me la contaron hay como que alguna cosilla por ahí que no se debiera de contar y además me la contaron ni siquiera así como de oye te la cuento para que la cuentes en el podcast sino simplemente estábamos platicando de este tipo de fenómenos y yo le pregunté a la persona que estaba ahí le dije tú alguna vez éramos varios le dije tú alguna o sea había una persona que no había comentado nada y le dije ¿a ti nunca te ha pasado un fenómeno paranormal? no ¿de verdad? bueno sí pero es que es horrible le dije cuéntame o sea yo encantado de conocer esas historias me dice no tengo una explicación pero va así y tiene que ver con todo esto estaba esta persona no es mexicana entonces llegó a México de vacaciones creo que era la primera o segunda vez que venía a México de vacaciones y tenía una amiga que tampoco era mexicana que estaba viviendo ya aquí en la ciudad de México entonces le dijo tú te quedas conmigo en mi departamento y nada de hotel quédate aquí salimos yo te enseño la ciudad ya sabes lo normal ok llegó y llegando el primer día literalmente ella venía del aeropuerto taxi llega al lugar se baja con sus maletas y en la parte de abajo que era un edificio esto es en la ciudad de México estaba una mujer más ahí y la saludó no a ella que acaba de llegar sino a su amiga porque no se conocían pero era la vecina ¿me entiendes? y tú en la ciudad de México es así o sea siempre te saludas con tus vecinos y no tienes ni idea de bueno ni como se llaman no sabes como se llaman pero platicas muy bien con ellos ¿qué onda? ¿cómo estás? así oye ¿y si funciona tu coche? porque lo viste que estaba arreglando el coche y así es normal y te saludas súper bien con las personas pero no sabes cómo se llaman generalmente hay personas que sí son súper amigables y pues haces muy buenos amigos ¿cómo estás? ay muy bien no sé qué mira mi amiga hola mucho gusto y entonces le dijo su nombre hola hola no sé qué y le dice ¿quién es? y le dice es mi vecina y me acaba de enterar su nombre tal cual ah ok nosotros estamos en tal piso esta persona estaba en el último piso esa noche o sea ese mismo día en la noche un edificio como de ¿cuántos pisos? como de 12 o sea grande esa misma noche salen a cenar y este pues pasarla bien por ahí regresan porque estoy cansada mejor quiero dormir pues vengo del viaje y todo esto sí se regresan y de repente escuchan un ruido en la ventana bien como unos balcones sale del balcón porque escuchan un ruido muy fuerte se asoman y esta chica algo pasó y se cayó del edificio y cayó o sea cuando ellos se asoman pues obviamente escuchan un ruido y algo que se golpeó abajo y se asoman hacia abajo y la vieron y entonces ella pues las dos sintieron horripilante horripilante ya no se quiso quedar ahí y se fue se fue o sea dijo no 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 me voy de aquí me voy de aquí o sea se quedó muy impresionada y se fue a una casa que rentó donde ya o sea ya como que le esperaban que o sea rentas como por semanas y así donde tenía una roommate entonces llega a esta casa igual en la ciudad de México y la primera noche resulta que había un como perchero donde había un saco y un sombrero entonces ella estaba inquieta por lo que acababa de ver no contó nada simplemente ay que bueno ya estoy aquí bla 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 este era otra amiga que tenía y le dice ya este tranquila vamos a dormir no le contó nada simplemente le dijo vamos a dormir se duermen en la misma habitación dos camas separadas por un pequeño mueblecito ella se se acuesta a dormir duerme tiene una pesadilla y despierta cuando despierta está como obviamente ya saben que soñó o sea revivió lo que había pasado y entonces despierta se da cuenta de que fue una pesadilla simplemente fue una memoria se está como tratando de tranquilizar en la noche y entonces observa en la oscuridad como que ya sus ojos ya se adecuaron a esa oscuridad y observa que hay algo ahí y recuerda que se había quedado un perchero con un sombrero pero el perchero estaba un poco más a la derecha había algo parado ahí y ella estaba tratando con sus ojos de ver que era cuando de repente eso que está ahí se mueve hacia ella rápidamente se monta encima de ella y le coloca las manos en el cuello y la empieza a estrangular en el momento en el que se sube encima de ella y le empieza a estrangular ella queda inmóvil ya no se puede mover solamente puede mover los ojos y abrir un poco la boca porque está tratando de jalar aire le están arrucando y voltea y ve al lado a su amiga durmiendo normal ella está desesperada no le puede no le puede hablar y entonces dice que con toda la fuerza que tenía empieza a estirar su mano y con el dedo meñique llega hasta ella la toca y le empieza a hacer así y ella de repente la amiga se despierta en el momento en el que se despierta esta cosa desaparece y ella vuelve a tomar aire y se pone como loca histérica empieza a llorar y le dice que te pase y dice no 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 puedo estar aquí no puedo estar aquí y se fue de México ojo que esta persona que me está contando eso esto pasó hace mucho tiempo se fue o sea ella ya no quiso estar ahí y le dijo a su amiga hay algo aquí en tu habitación que es malo hay algo muy malo vete de aquí yo no sé ella hizo un comentario que hasta yo dije si o sea algunas personas eso les pasa México por alguna razón o algunos lugares de Latinoamérica tienen una fuerte carga energética que hace que ocurran este tipo de situaciones paranormales mucho más sencillo que en otras partes del mundo y ella le dijo es que México tiene algo pero no esto no puede ser o sea no puede ser que llevo dos días y pasen estas cosas no nunca me había pasado en toda mi vida y ahorita pasaron dos seguido claro me tengo que ir aquí porque esto ya es peligroso me tengo que ir no tranquila me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir al día siguiente cambió su boleto y se fue la amiga le habla por teléfono unos días después la amiga de este cuarto donde durmía y le dice me voy a cambiar de casa ya pasó algo terrible le dice ¿qué pasó? estaba durmiendo en la noche y escuchó un ruido horrible como si alguien se hubiese caído así desde muy alto y hubiese caído en la habitación horrible horrible desperté y empezaba a ver y vi mi perchero y me acordé de lo que habías contado y entonces observo al otro lado y en la oscuridad había un ser se abalanzó sobre mí sí se abalanzó sobre mí y me empezó a estrangular me dijo su nombre a ella mientras la estrangulaba y le dijo su nombre ella sí logró zafarse respirar y se parió y salió corriendo era el nombre de la persona que se había caído ¿te acuerdas cuando la conocí y le dijo hola su nombre y ella le dijo ah mucho gusto yo soy tal era ese nombre ¿cómo es? o sea lo creo perfectamente ¿qué es lo que te digo? o sea yo estaba seguro y hasta la fecha yo sigo afirmando de que había algo en esa habitación de mi antigua casa pero nunca pasó nada creo yo que estábamos en paz o la energía o algo así como que a lo mejor no representaba un peligro para el espíritu o algo así y era así como que ok vamos a llevar la fiesta en paz pero o sea esas sensaciones que sentí como y fíjate que aún con la tele encendida sentía la presencia pero ya no la veía ya sabes o sea no sé si me explico o sea de que yo sentía de que había alguien observándome incluso yo volteaba a ver mucho a la esquina donde se paraba pero obviamente por la luz y todo esto no había nadie no había nadie o sea por lo menos no visiblemente pero te digo creo que pude vivir mucho tiempo allá porque nunca me pasó nada porque yo te juro fe porque la segunda vez o sea yo me quedé fácil viendo esperando a que se mueva y te digo o sea si por momentos sentía así como que y eso como que se acomoda pero no pero ningún movimiento así pesado pesado así de que se mueve para acá o se está asomando y sabes o sea si nada más sentía así como como cuando estás parado mucho tiempo y como que acomodas el peso ya sabes pero no jamás sentí este o sea que me intentara tocar o eso solo bien yo creo que yo creo que esto que que vieron no creo que haya sido algo malo pero pero ya llegar a ese punto de porque creo que es que quizá cuando cayó y y falleció quizá quizá fue tan rápido y además o sea el la caída me entiendes o sea hay como un momento de extremo sufrimiento y de repente es tan rápido que a lo mejor ni siquiera se dio cuenta me entiendes y es no es que te quiera hacer daño sino está como tratando de dar un mensaje y lo lo interpreta con como con dolor con este con furia porque es lo último que sintió la desesperación de la caída me entiendes ya ok es que muchas veces estos estos fantasmas seres o como les quieran decir son como esa repetición de ese momento potente se acumula mucha energía es como ese ese momento potente por eso es que muchas veces los vemos repetir o los escuchamos en ese lamento constante porque en el momento de su muerte su mayor preocupación era era algo por qué lamentarse las historias de la llorona y muchas cosas más yo acabo de poner un audio que me mandaron de unas explosiones que hubo en una refinería en Tula donde la gente simplemente desaparecieron y los cuerpos y todo el escombro lo lo pusieron en el piso y encima de esto construyeron porque corrupción mexicana esto fue en el dos mil once entonces yo creo que yo creo que sí me acuerdo de haber escuchado el caso de la refinería de Tula y bueno obviamente la gente pues que está trabajando ahí hoy en día once años después pues no saben que que están trabajando y abajo hay gente que sus familias los lloraron y no saben dónde están y están ahí abajo ¿me entiendes? y de repente escuchan unos lamentos que hasta los perros se ponen a aullar me mandaron un audio que me dejó la piel chinita cuando escucho lo que o sea estaba hablando con esta persona y me está contando y de repente escucho el audio pues me dejó con la piel chinita porque es un lamento es como no es como la llorona de ay mis hijos es un lamento es un lamento es como una persona llorando por ahí ¿me entiendes? y los guardias nocturnos pues obviamente terminan renunciando porque ven una persona van para sacar a la persona no está y luego la ven en la parte de abajo cuando ellos acaban de subir cuando bajan empiezan los lamentos super lejos y los perros se ponen como locos y se van porque dicen no o sea esto es mucho y además no pueden tener celular ¿los guardias? si no pueden porque si no puede explotar ah ok claro o sea por seguridad por seguridad y uno de estos guardias ilegalmente por eso es que no puedo decir los nombres de las personas involucradas como nadie le creía decía jefe o jefa está pasando esto todas las noches ya no aguanto y nadie le creía metió su celular o sea metió un segundo celular y tomó dos fotos y luego lo tenía aquí guardado lo puso a grabar en su bolsa que es cuando está pues yendo a ver el lamento y se escucha el lamento le tuve que subir el volumen pero se escucha que por cierto mis respetos para toda la gente que tiene la labor de guardia porque pues brother te pagan por estar o sea tu chamba es estar cuidando un lugar y si escuchas un ruido generalmente la reacción es no voy a ir hacia donde fue el ruido pero estos estos compas tienen que ir o sea hacerse verdad de que fue lo que sonó si que duro no 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 bueno por eso yo admiro mucho los que hacen exploración urbana de verdad es que me dicen ah porque no vas un día a un cementerio así de noche y va a hablar y juegas a la ouija así de que o sea no entiendo porque alguien pensaría en cinco sentidos eso y ahí tengo amigos que a eso se dedican o sea van y se van a hacer exploración urbana y se meten a cementerio se encuentran brujería se les aparecen cosas de verdad está súper harías un un podcast paranormal en un cementerio no en un cementerio por por respeto a las familias que digan ah ya se ve atrás ahí la cripta de mi papá o algo así pero si quiero ir por ejemplo hay unos lugares que son como en Costa Rica me dijeron de un sanatorio hay una escuela abandonada porque pasaron cosas y es así como súper creepy y me gustaría montar todo y en lugar de estar aquí en el set pues llevar el equipo y así grabar en ese lugar así tremendo de hecho ya me prestan un lugar aquí que es una hacienda de miedo de la nada donde cerca hay avistamiento de ovnis está genial y el dueño del lugar de la hacienda de los terrenos y etc resulta que es un cuate y me dijo cuando vas grabas se quedan a dormir ahí pueden ir a hacer exploración en la parte de los ovnis y tal solamente que no me he puesto bien de acuerdo me enseñó las fotos y dije guau guau pero no sé si llegue el internet hasta allá como para poder hacer una transmisión en vivo también etc pero si voy a ir de hecho le dije a Isaac y este Alex si quieres vamos bro vamos 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 oye este el capítulo de hoy te iba a contar sobre bababanga si te voy a contar sobre bababanga pero ya llevamos un ratote este yo creo que fuera interesante y ha sido súper terrorífico me dio miedo lo que contamos ya me dio miedo todo este el video de Six Flags no ayudó tengo algo de miedo en mi cumpleaños que barbaridad te parece si me cuentas algo y luego pasamos a lo de bababanga sabes quien es bababanga es un evidente no ándale muy bien si si he escuchado acerca de de hecho la ponen mucho en comparativa con Nostradamus Nostradamus realmente que tenía preparado esto quería también o sea tenía ya sabes el as bajo la manga a mi no me pasó como tal pero llegué a ir a dormir en una casa en Silam que era de unos amigos Silam es un bueno o sea son dos poblados porque es Silam este puerto y Silam pueblo y Silam de Bravo es otro exactamente si no estoy mal es el puerto y Silam pueblo o sea que está tantito más abajito es el pueblo exactamente entonces digo el bravo es el que está pues en la zona costera que es la playa entonces este fue en Silam este pueblo y lo que nos habían dicho es que que era casa de la abuela de uno de unos amigos porque nos íbamos a ir de pesca ok o sea al día siguiente entonces oye y como íbamos a salir de Silam el bravo pues dijo oye pues vamos a casa de mi abuela que vive en Silam este y pues ya para salir súper temprano para salir súper temprano y aparte o sea el pueblo de la playa son 15 minutos y de aquí es un ratote exactamente entonces o sea así duermes más tiempo o sea casi casi te levantas y ya o sea estás estás en corto y dijimos va y aparte pues la aventura pero nos hizo en comentario ya el día siguiente lo que pasa es que en casa de mi abuela hay espíritus ok hay gente que dice que los famosos alushes pero que se mueven cosas o sea como se manifiestan de que las cosas se van este se mueven del lugar o sea que no es así como que que escuches que se arrastran cosas o así pero que por ejemplo tú dejas así de tu celular acá y al día siguiente ya está ya está en otro lado o sea no lo mueven un poquito no yo pensé que veías que se movió un poquito o sea literalmente te lo mueven del lugar del lugar ok y cuando me lo contó yo así de tu cuento así de que no 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 te creo es que tú eres mucho más escéptico yo soy muy escéptico muy escéptico y de hecho soy de esas personas que pasa algo y cualquier explicación ¿no? exactamente pero creo que también lo hago como en modo autodefensa en pro de que no me entre una sugestión porque si tú entras en su gestión ya fuiste es feo saber que no estás en un ambiente o mundo seguro esa es la cuestión por eso es que todos los seres humanos nos tratamos de convencer todos los días y tratamos de convencer a nuestros hijos y a cualquiera que se nos acerque que somos la cúspide de la pirámide porque es el punto más seguro pero no es cierto pero bueno a ver qué pasó sí sí o sea con respecto a esto que dices yo siempre lo he utilizado porque por ejemplo yo desde muy niño estuve en Boy Scouts y todo esto entonces de repente nos íbamos a este de campamento y todo esto y sí o sea muchas veces eran lugares o haciendas que están abandonadas que no hay luz y que estás de noche en oscuridad total muchas veces únicamente te ilumina una fogata entonces o sea entonces te tienes que autoconvencer o sea la mente es muy poderosa entonces te tienes que autoconvencer que todo es una tiene una explicación lógica que entonces siempre que pasa algo es así de que de hecho es ajá o sea tú tienes que buscar algo que te haga sentirte seguro terrenal porque incluso por ejemplo ahorita que comentas lo de los Boy Scouts es eso es en base al entendimiento uno piensa que si de repente así te dejo ahí a la mitad de la selva sobrevives porque jalas un coco y etcétera no caminas ni cinco metros es que no vas a caminar ni cinco metros porque hay animales plantas y cientos de miles de cosas a tu alrededor en una selva virgen que están diseñadas para o sea para matarte para matarte de una manera súper sencilla o sea desde un insecto peligroso el calor una púa muy 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 grande que se te clave en un pilla no puedas seguir caminando una serpiente o sea hay tantas cosas pero aquí en la ciudad en nuestra cama estamos seguros de que somos como que nada nos puede hacer daño no puede haber nada que nos pueda hacer sentir temor ocurren cosas y quieres buscar cualquier otra explicación sí claro entonces yo siempre las veces que me ha ocurrido este tipo de cosas siempre trato de tranquilizarme de buscar una pero te digo es precisamente para no quedarme congelado porque creo que si entras en un estado de shock no te vas a poder mover o no vas a poder reaccionar entonces es precisamente me empiezo a asociar para que si llegara a pasar algo de que por ejemplo lo del espíritu este que te contaste si yo sentía que se movía sí o sea por eso trataba siempre de estar tranquilo porque si yo veía que se movía yo agarraba y ya había hasta planeado como así de que agarro tac tac o sea hasta la llave ya estaba en un lugar estratégico para que es así de que más vale aquí corrió que aquí murió ya sabes entonces ya todo estaba para que si veía que se movía patitas para que las quiero entonces que es lo que me pasó este llegamos este realmente pusimos este hamacas porque es una casa o sea la casa de su abuelita pues estaba era de estas salas enormes pero pues digo al final solo tenía el cuarto a la abuela entonces pues en la sala este pusimos las hamacas éramos cinco compas este y ya posteriormente el día siguiente pues ya este nos quitamos nos fuimos este al mar y todo eso regresamos de la pesca estuvimos comiendo y el almuerzo cuenta eso esta historia mi cuate si es que aquí en casa de mi abuela este pasa eso que mueven este objetos los alushes te dijo directamente dijo los alushes hay alguien que dijo eso no son alushes son este espíritus que no sé o sea y empezaron en una discusión todo eso y hasta ahí todo normal pero bueno me dicen eso yo me quedé de que oigan alguien de ustedes agarró mi gorra en la mañana porque yo me acuerdo que yo llegué con mi mochila y obviamente como íbamos a ir de pesca pues llevas una gorra porque si no claro si no terminas hecho un tomate y yo alguien de ustedes o sea agarró mi gorra porque mi gorra estaba en el patio pero yo o sea yo no le presté atención porque fue así de que o sea estaba mi hamaca estaba mi mochila que era una mochila pequeñita y me acuerdo que puse mi gorra encima si claro o sea me levanto me visto y ahí está exactamente o sea me pongo mi gorra y vamos toda la mochila se iba a quedar allá y mi gorra estaba en el patio pero no le presté mucha atención porque fue así como que como obviamente te levantas tipo 5 o 6 de la mañana este entonces así como que y a esa hora no funciona muy bien el cerebro entonces así como que me estaba levantando etcétera etcétera y ya estábamos como que viendo qué onda y ya cuando yo empecé a caminar este o sea ya para salir de la casa pasé por el patio y dije ah me gorra y estaba ahí en el patio pero no le presté no le presté mayor atención ya sabes porque dije ah de seguro lo agarró alguno de estos y la puso aquí en el patio tirada ya sabes pero tirada un poquito estaban así como que las matas porque tenía mucho jardín y todo y estaba la gorra así como que como que asentada entonces o sea como a veces nos llevamos pesado de seguro alguno agarró y así como que la tiró pero pues como pasé la vi la agarré me la puse y ya nos fuimos a pescar en la tarde ya que regresamos de la pesca y estábamos comiendo porque te cayó el 20 ya que ya que estábamos comiendo y cuenta la historia o sea como que no nos lo contó antes para o sea para que pudiéramos dormir tranquilos o a lo mejor porque pues se le fue estábamos echando este mucho cuento estábamos echando plática de otras cosas entonces pues no salió el tema paranormal este pero ya en el almuerzo ya que estábamos comiendo ya nos dijo si es que aquí se mueven las cosas que no sé qué mi abuelita que no sé qué que no sé cuándo y él y nos contó varias historias de cómo mueven las cosas de cómo mueven las cosas pero es así de que aparecen en 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 otro lugar de hecho que la abuela tiene o sea cortas cosas que son muy importantes si las guardan un como baulito con seguro porque digo al final aunque las mueven no es este no es que o sea tampoco es que abran la el baul y lo lleven o sea lo mueven tienen como problema con abrir cosas que tengan llave es que me contaron algo así pero a ver si si entonces o sea lo que me contó fue de que o sea mi abuela o sea cosas muy importantes que no se puede dar el lujo me dijo todo aparece o sea todo aparece o sea no es algo así de que puta donde aparecen en el techo no 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 o sea al final lo mueven así de que algo en el cuarto se pasa a la sala algo de la sala se pasa a la cocina y así por el estilo o sea pero o sea lo que algo que nos contó mi cuate es que a mí me pasó y yo sé que si o sea esto es real porque él iba a visitar a su abuela y o sea y pues o sea pasaba temporadas en el pueblo una de las que más me acuerdo es que íbamos a ir a misa a la iglesia ¿qué dijo él? él me dijo y me acuerdo que él tenía un muñeco o sea un juguete no me acuerdo bien porque me había dicho la marca vamos a ponerte un Max Steel o sea y que le dijeron ya vamos a a misa que no sé qué y él estaba llevando su Max Steel le dijeron no lo lleves porque vamos a la iglesia que no sé qué y lo asentaron en la sala cerraron con seguro y se fueron pero o sea en la casa no vive nadie más no entra nadie más etcétera etcétera pero él se acuerda mucho de que el Max Steel lo asentaron en la sala o sea porque o sea se lo estaba llevando y no 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 esto ya no sé qué lo asentaron en la sala y ya nos tenemos que ir y agarraron cerraron todo con seguro y que cuando regresó pues como era su juguete de moda es así y que abrió y no estaba donde lo asentaron o sea ahí me di cuenta de que era real de que era real porque no estaba y que lo encontró así como abajo de o sea en el cuarto de su abuela en la parte abajo de un muro donde así de cómo poder estar ahí pero quién o sea a lo que veis nadie entra a la casa o sea la casa cerrada con seguro este y todo eso o sea apareció pero sí es así de que yo vi con mis ojos y sé que nadie entra a la casa y aparte su abuela era de las de ya sabes las puertas con cuatro candadas entonces yo lo vi y cuando me dijo eso en automático ya volviendo a cuando nos cuenta esta historia de que oye es que aquí hay espíritus o aluches que no sé qué porque se mueven las cosas o sea es muy normal que de repente sientas algo y si te descuidas se aparece en otro lado y todo así y nos contó esta historia y la abuela también nos contó un par de de negrotillas por allá y yo me quedé o sea y yo en el momento me contó la primera historia y yo así relleno hasta que me acordé que mi gorra estaba en otro lado y ahí fue oigan alguien en la mañana agarró mi este mi gorra mi gorra y este y culeros me la tiraron ahí en el patio y no y fue que les dije pues digo no estoy apoyando la teoría que nos acaban de contar pero pues acaba de pasar porque digo si realmente ni tú ni tú nadie la agarró mi gorra yo me acuerdo que antes de dormir como que puse la playera porque iba a llevar una playera de manga larga porque pues también estás el sol bajo sol este entonces dije yo o sea me acuerdo que puse la camisa de manga larga puse no me acuerdo que más puse y puse la gorra o sea estaba así toda mi ropa preparada toda mi ropa preparada encima de la mochila porque era una mochila pequeñita entonces y al día siguiente lo que no estaba era mi gorra pero fue así como que también por la inercia de que agarré y fue al baño echarme agua hasta se te olvidó la gorra a lo mejor exactamente no te pones siempre efectivamente entonces ya y hasta que ya iba saliendo y pasé por el patio lo había tirado allá y fue así como que hijos de eso pero pasó completamente inadvertido ya en la tarde cuando empiezan esas pláticas a la hora del almuerzo me quedo yo de si es mira yo creo obviamente estoy hablando desde mi creencia personal y única que son duendes y lo digo porque tengo una amiga que chistoso no nos conocemos en persona pero hemos hablado varias veces a través de redes sociales y me ha contado unas historias increíbles de hecho una de las historias yo ya la conté aquí en el podcast es en el no recuerdo el número del capítulo pero es en el capítulo donde platico con Greco así buscan donde el invitado es Greco 96 y en ese capítulo yo hablo sobre un duende un duende en la familia ella me contó una historia de un duende que como que se enamoró de su mamá por así decirlo lleva muchísimos años con la mamá que le quiso hacer un regalo terrible voy a dejar el enlace si está en YouTube si es en Spotify bueno va a aparecer la imagen de qué capítulo es para que lo encuentren rápidamente la cuestión estaba en que este duende de las cosas que me contó porque la mamá si lo puede ver o sea puede hablar con él solamente que ella decidió ignorarlo entonces cuando de hecho ella me mandó capturas de pantalla donde le está preguntando mamá este el duende tal y tal cosa y la mamá le cambia la plática le dice hay que rezar este un padre nuestro o sea cualquier cosa lo que sea vamos a ver el fútbol creo que juega Messi o sea lo que sea pero no habla del duende no habla del duende tal cual porque no es bueno entonces este duende en algún momento le hizo entre el regalo del que cuento en esa historia le regaló tres objetos a su mamá ella tiene cuatro objetos uno que no es del duende y otros tres para que su hija no sepa cuáles son los del duende por eso la mamá puso uno más todo mundo sabe que entre esos cuatro objetos tres son del duende y uno no entonces ella me quiso mandar la foto de los cuatro objetos diciéndome uno no es del duende y otros tres sí hay una cosa que está bien chistosa y lo voy a comentar ahora el duende tiene una capacidad que claramente deduces que no es humana claramente deduces que no es humana es como si tuvieran control un poquito de la realidad y el tiempo es muy raro lo que estoy diciendo me vas a entender cuando ella me mostró la foto me dijo hay un objeto hay un objeto que no está y es muy raro que no esté ese objeto porque mi mamá guarda los objetos los tres que son del duende y el que no es del duende en una como baulcito de madera que tiene seguro porque él no lo puede abrir o sea aunque esté la llave ahí el duende no lo puede abrir y entonces no puede esconder los objetos porque me contó eso ok que donde está el control remoto y lo puedes buscar por toda la casa y de repente la mamá dice a ver ya 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 estuvo bien estaba bueno tu juego si muy bien ya listo ya ja ja que risa me puedes entregar por favor el el control alguien quiere algo de la cocina si se levanta por un refresco alguien abre el refri y ahí está el control o sea lo devuelve de manera inmediata pero lo cambia de lugar y es esto es no te lo entrega no te lo pone ahí cercano sino que en ese momento si a ti se te ocurre ay ya me voy a poner los zapatos llevo todo el día descalzo y le acabas de pedir que te regresara algo eso que buscas va a estar en tus zapatos porque es como si conociera el tiempo y pudiera modificar la realidad ¿me entiendes? cuando me manda la foto de estos tres objetos y me dice falta uno es muy extraño porque falta uno yo vi los objetos no le dije nada ese día yo iba a ir a comer con mi mamá y le conté la historia le dije te voy a mostrar la fotografía tú me vas a decir cuál es el objeto que no es del duende y me dice ¿y yo cómo lo voy a saber? yo te voy a enseñar la fotografía y tú vas a saber cuál es el objeto que no es del duende se lo enseñé y me dice no puede ser le digo te lo juro esa fotografía me la mandó una persona que ni siquiera vive en esta ciudad me dice no puede ser porque mi mamá tiene tres objetos esos tres objetos se los trajeron desde tres partes distintas del mundo son pequeñitos dos de esos objetos están en la foto y uno que no es hace unos días me manda un mensaje y me dice hola Fepo hace mucho tiempo que no hablo contigo te tengo una noticia ¿qué cosa? ya aparece el duende llevó el otro ya nos trajo el objeto que se había robado y le dije ok a ver cuando me mandó la foto casi me caigo así de espaldas como que de caricatura es que es el objeto que también tiene mi mamá ¿me entiendes? es hiper extraño es hiper extraño pero ¿pero qué son estos objetos? son cositas así chiquitas yo creo que no pasa nada si lo digo es un huevito que es como de de piedra como de este material te cuenta pero es como color rojizo amarillento es una ranita me parece o un elefante no me acuerdo un ranito un elefante que son como de cuarzo ok pero como tallados como de piedra como de alguna piedra significativa tallados son tres objetos tallados bueno son cuatro pero uno que no es y esos tres objetos o sea no los cuatro tres tiene una versión del mismo país mi madre ok pero este duende el que le regaló a esta a esta persona son esos tres objetos que no son hechos por un duende o sea son objetos humanos pero es como si se los hubiera robado de otros países no son nativos del lugar ¿me entiendes? es como si te entregara una pirámide chiquitita de piedra caliza eso es de Yucatán o sea eso no lo hacen en Teotihuacán eso no lo hacen en Egipto eso lo hacen aquí en Yucatán porque es está lleno de piedra caliza entonces te hacen unas pirámides chiquititas como la de Chichen de piedra caliza imagínate que el duende tú vives en Colombia y te regala eso no tiene sentido pero de repente hablas con una persona que en su casa tiene tres los tres que tú tienes de diversas partes del mundo una persona tiene tres ¿me entiendes? eso es lo que es muy raro pero es como si conducían la realidad y el futuro y que mueven las cosas del lugar justo lo que acabas de contar hasta cierto punto llego a entender y lo dije hace dos o tres capítulos yo no creí en los duendes se me hace totalmente absurdo todavía lo pienso y se me hace totalmente absurdo de hecho por ejemplo fantasmas que o sea que pues yo puedo entender que tal vez son energía lo te lo compro lo compro los extraterrestres también lo compro porque se me hace muy egoísta pensar que somos hace como que la única especie inteligente en este universo entonces este pero entre todas las cosas los duendes los duendes me cuesta mucho trabajo claro y precisamente por eso porque pues como que un ser pequeño como que no lo que desaparece que le hace trazas a los caballos a las mujeres embarazadas que te roba cosas que se mueve tan rápido que no lo puedes ver es súper raro es hiper raro es hiper raro sin embargo pero sin embargo están datados desde o sea desde la antigüedad siempre ha habido estas historias de seres pequeños exactamente de seres pequeños así es es súper raro entonces y en diferentes culturas y en diferentes culturas por eso digo que es súper raro ¿sabes cuál es la mejor opinión? ¿cuál? la de las personas que nos escuchan si ustedes tienen alguna historia con duendes aunque sea de cualquier parte del mundo porque hay en todas partes del mundo pónganlo en los comentarios o mándenlo al correo paranormal arroba fepo punto mx y un día las las contamos por acá vamos a pausa rápida y vamos a la historia de bababanga ahora sí ¿te late? ok va me late tengo tengo dos preguntas o sea son cuatro que dejaron antes de empezar a grabar el capítulo puse una historia en instagram para que estén siempre muy atentos a las redes sociales donde les pedí que dejaran preguntas ya sea para el invitado del día de hoy Tony Nusa o para mí o para los dos en general no saben de qué estamos hablando cuál es el tema pero me parece chistoso que siempre pienso que todos estamos como en colmena conectados porque muchas de las preguntas tienen que ver con cosas de las que hemos estado hablando ahorita y de las que vamos a hablar más adelante entonces seleccioné cuatro vamos a leer dos y luego otras dos esta primera es de alo rdz.09 y dice cuando hablarán del hombre del sombrero y ya estábamos hablando hace un momentito de más o menos como el hombre del sombrero que pueden ser hay que recordar que lo hemos platicado aquí que de repente estos personajes se presentan en diferentes partes del mundo entonces ahí es cuando dices demasiada coincidencia y realmente pero a grandes rasgos es el mismo personaje o sea por lo que aquí conocemos como aluches en otro lugar son duendes en otro lugar son gnomos en otro lugar o sea y va cambiando pero el concepto es el mismo son seres diminutos seres juguetones que se roban cosas que se roban cosas entonces y lo mismo o sea esto o sea del hombre del sombrero pues o sea es muy similar no es lo mismo pero muy similar a Slenderman este los hombre polilla el hombre sombra el hombre sombra y y y todo esto o sea son muy muy similares visitantes de dormitorio entidades demoníacas incubos sucubos si son muy similares son muy similares yo creo que que hablar del hombre del sombrero estaría padre hacer un capítulo centrado en eso sobre todo porque no hay evidencia como tal o no sé igual hay algún caso de evidencia pero hay muchas historias que se me hace muy raro que tenga un sombrero de hecho yo leí una en un capítulo antes de que fueran los miércoles de tus historias tus miedos que mandó una persona que hablaba literalmente de cuando tuvo un encuentro en el techo de su casa con el hombre del sombrero en algún momento si ustedes quieren pues lo volvemos a retomar voy a hacer una investigación del hombre del sombrero a ver si da para un capítulo porque está difícil está difícil pero hoy hoy hablamos un poquito un poquito acerca de este tipo de seres que efectivamente luego esta me encantaría ver cuál es tu punto de vista y yo respondo el mío es de linda.linda.linda9 así linda.linda.linda9 linda.linda.linda9 ella es súper súper fan del podcast y dice si fuera 100% seguro y real ¿qué preferirías? ¿ser contactado por seres extraterrestres? ¿ver fantasmas? ¿o poder ver el futuro? wow es como ¿qué poder qué súper poder prefieres? claro ¿ver fantasmas ver el futuro o ser contactado por seres inteligentes extraterrestres? creo que preferiría los extraterrestres yo definitivamente los extraterrestres la pregunta es ustedes que escuchan o bien el podcast ¿qué preferirían? porque yo creo que la mayoría va a pensar que lo mejor sería poder ver el futuro lo mismo creo que la gran mayoría pero sabes que creo que me gusta esa cierta incertidumbre que hay en no saber sí exacto que hay más allá adelante o sea creo que si ya sabes todo lo que va a pasar y todo eso creo que incluso o sea y lo vemos o sea la vida es así cuando ves algo por primera vez o tienes una experiencia nueva la disfrutas enormemente o sea un niño cuando le muestras por primera vez a lo mejor un ave por así un pajarito o sea es así como que wow cosa que no te sorprende más adelante entonces creo que lo mismo si sabes el futuro es de que ya cuando pases de ah ya sí ya ya sabía y además las personas que tienen la capacidad vamos a decir real de ver el futuro no pueden seleccionar cuál es el futuro que ven esto es una cosa bien importante no todos los futuros suceden porque el hecho incluso de comunicarlo escribirlo ponerlo en papel decirse a una persona estás alterando por supuesto estás alterando el futuro hay ciertas cosas que son que no puedes cambiar pero el hecho de decirlo hay cosas que sí puedes cambiar y no puedes seleccionar el futuro como decir ah bueno si puedo ver el futuro quiero saber los números de la lotería de la próxima semana no eso no lo vas a ver vas a ver otra cosa quién sabe qué entonces sí creo que preferiría tener contacto con seres extraterrestres quiero saber la verdad acerca de eso y creo yo que sería también por lo curricular por así decirlo o sea ya sabes la experiencia hay tantos mitos o sea que creo yo que por eso optaría o sea de que efectivamente la tecnología qué es lo que viene qué es lo que viene o sea responder muchas incógnitas creo que por eso preferiría más allá de saber el futuro o pero fantasmas fantasmas los fantasmas digo al final pues a lo mejor son entes que es solo energía entonces creo que a mí me llama más la atención son memorias de la carcasa física de personas que ya no están en esta realidad por supuesto saben la siguiente entonces sí 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 pero a ver qué opina la gente cada quien debe tener una opinión distinta y muy interesante te cuento de bababanga a ver yo sé que ya sabes un poquito realmente sé muy poco o sea sí sé que es evidente sé que tiene o sea que ha hecho predicciones incluso ya casi casi la están antes me acuerdo que solo era Nostradamus y de un tiempo para acá ha tomado más relevancia o a la par pero no conozco mucho creo que era ciega ¿no? sí justo ese tema que cuentas de de que la ponen a la par de Nostradamus y que antes hablaba más de Nostradamus y ahora se empieza a hablar más de bababanga hay una razón en específico por la que esto es así en su momento cuando no era como tan abierto poder hablar de estos temas se hablaba primero de Nostradamus siempre supongo que porque por la forma en la que él comunicó las cosas o sea él no podía decirlo abiertamente sobre sus predicciones digamos del futuro que no eran predicciones eran visiones del futuro y entonces las escondía en estos como poemas que son como les podrías dar un significado u otro pero ocurrió el evento este terrible que nos conecta con tres personas Nostradamus Bababanga y Javier Solari Parravicini que es un argentino los tres lamentablemente pues fallecieron hace tiempo cuando ocurre lo de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York el 11 de septiembre sí verdad sí 2001 2001 2001 pues esa parte que le gustan los fenómenos paranormales y como para tener una noticia que fuera igual de impactante que lo que acababa de ocurrir aunque se habló de esto tiempo después se dijo que Nostradamus había predicho los ataques ¿cierto? sí se comentaba eso bueno pero volvemos a que es algo que toca decir como lo escriben una forma como de poema o algo así es así de que ah pues pudiera ser pudiera ser pues sí si forzas un poquito pues sí está hablando de que hay va a haber fuego en el cielo exactamente de hecho la predicción de Nostradamus podría significar cualquier otra cosa antes que lo del 11 de septiembre es más fácil de hecho que signifique otra cosa que lo del 11 de septiembre entonces las personas que hicieron como eco de esta noticia que la construyeron la construyeron de manera falsa porque no pusieron la predicción de Nostradamus ocuparon la predicción de Baba Vanga pero como ella no era famosa se la se la atribuyeron ajá se la atribuyeron a Nostradamus pero la predicción es de Baba Vanga por eso sonaba tan impresionante entonces me voy hacia atrás primero que nada ¿quién es Baba Vanga? Baba Vanga es bueno fue una mujer búlgara ella nació en 1911 o sea imagínate ella nace cuando se estaba inventando el cine tal cual y muere el 11 de agosto de 1996 o sea ya tiene 26 años que murió más o menos va a cumplir 26 años de su muerte su nombre real es Vangelia Pandeva Vangelia Pandeva Dimitrova esta mujer no nació siendo ciega nació con su vista normal cuando nace tiene una característica que es donde como que le empieza a sumar a la leyenda de Baba Vanga para empezar era un bebé prematuro al nacer en la época en la que ella nace su papá es parte del ejército búlgaro y tiene que estar pues en en combate en combate tiene que estar en combate mientras el papá está en combate se muere la mamá de Baba Vanga entonces el padre regresa y siendo que solamente pues eran tiempos difíciles cambiaba de situación política los países ellos estaban sumergidos en la pobreza el papá con el tiempo se vuelve a casar se vuelve a casar y entonces Baba Vanga de repente pues tiene una madrastra y es una niña normal pero un día no se sabe exactamente cuántos años tenía algunos dicen que tenía 8 otros dicen que tenía 10 por ahí ella está en en el campo y de repente hay un como como tornado no exactamente un tornado ella lo describe como un remolino extraño que se forma de la nada la toma o sea se acerca hacia ella ella no puede escapar el remolino la toma la la eleva y la suelta cuando la suelta ella cae y se lastima se lastima mucho muy fuerte la cara y los ojos entonces ella pues como que pierde el conocimiento un momento y cuando vuelve a recobrar el conocimiento se da cuenta de que ya no puede ver está está muy lastimada no saben dónde está está desorientada y está como asustada en el piso y en esa oscuridad que tiene en ese momento nota dos seres que se vienen acercando hacia ella ella piensa por un momento que quizá ya está recobrando la vista estos seres se acercan y en su visión se da cuenta de que estos seres no son humanos eso es bien importante no se imaginó unas personas no eran unas personas que se acercaban cuando estos seres se acercan en su visión se da cuenta de que no son humanos después de que se acercan este ser uno de ellos el principal digamos como que uno se queda más atrás este ser se acerca la toca y le hace saber no es que se lo diga le hace saber que lo que acaba de ocurrir le va a dar una apertura para algo más importante que la vista pasan unos días y ella está perdida o sea ella está ahí agazapada en silencio o sea ella no siente que haya pasado tanto tiempo pero el papá y la familia la nueva esposa y la gente del lugar están buscando a Baba Banga porque para ellos simplemente desapareció cuando la encuentran pues tiene los ojos terriblemente lastimados la cara y siendo que son muy 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 pobres cuando la llevan al hospital y la tratan pues lo único que pueden hacer ya no pueden recuperar sus ojos su vista y solamente pueden un poco ayudarla con sus heridas cicatrices y las heridas del rostro que tenía sobre todo es como que siento que a lo mejor como que cayó a la tierra con los ojos abiertos de rostro totalmente entonces después de esto pasa un tiempo y en 1939 le da una enfermedad que aquí la tengo apuntada que se llama pleuresia y llega a quedar a un punto que en el que casi va a morir Baba Banga que es muy extraño primero es un bebé prematuro luego le ocurre este accidente que la deja sin vista y luego pasa a morir después de esto que pasa a morir que no muere por supuesto no muere es a partir de este momento que ella empieza a tomar como que una educación especial porque no puede ir a la escuela y entonces ya no llega a ser una persona digamos letrada bien tiene que cuidar a sus hermanastros y hermanastras porque son muy pobres entonces ella ayuda con esos labores de la casa la cuestión está en que a partir de este evento que tienen en el que casi muere y sin embargo por alguna razón de repente como que mágicamente de repente ya está bien y no pasó nada y no murió que es como un milagro un pequeño milagro Baba Banga se da cuenta de que tiene visiones que son importantes se da cuenta de que esas visiones que tiene son visiones del futuro ok y empieza a hablar acerca de sus visiones siendo que es muy joven habla de sus visiones y sus visiones son cosas pequeñas a corto plazo y obviamente las personas a su alrededor se dan cuenta de que las visiones que tiene son certeras o sea ella habla de cosas que van a pasar en un año en seis meses porque si llega a leer que incluso ya su fama empezó a crecer tanto que ya no me acuerdo si reyes o gente muy importante acudía con ella precisamente a consultar porque pues empezó a correrse de que ella podía ver así es de hecho a eso voy justamente ella empieza a traer como que la voz empieza a correr entre creyentes de este tipo de cosas porque además ocupaba su tiempo para aprender acerca de sanación con plantas energía y otras cosas entonces la gente llega a verla por sus poderes de sanación y lo que ellos le dicen adivinación del futuro llega a crecer tanto 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 el nombre de babanga en esta región que el 8 de abril de 1942 la visita el zar búlgaro Boris III pero se empiezan a volver recurrentes que personas como un zar o sea imagínate el zar que te va a visitar no es como que te va a visitar el presidente para preguntarte cosas del futuro claro el zar es la figura más importante es como un rey así es fíjate como le cambió la vida esto de las visiones el 10 de mayo de 1942 ella se casa con un soldado también que se llama Dimitar Gusteron este soldado la conoce a ella porque escucha de los poderes de babanga y la va a ver él la va a ver porque está buscando a los asesinos de su hermano y ella le dice quienes son los asesinos de su hermano pero antes de que se vaya le hace prometer dice por favor prométeme te voy a decir quienes son pero no vas a buscar venganza y él dice no dime quienes son no me vas a prometer que no vas a buscar venganza y lo vas a cumplir y te digo quienes son se lo dijo y él ha traído por esa poder de esa mujer se enamora y se casa se casa con ella ella se enamora de él y se casa para mí que vivo así la posibilidad de puedo hacer negocio con esto mira ella sigue siendo visitada por personas de todas las clases sociales pero muchos 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 que son dignatarios al grado de que después de la segunda guerra mundial políticos o sea ya era así como que los políticos líderes búlgaros y más de otras partes que muchos de los líderes más importantes mundiales hitler este stalin eran muy creyentes de todo muy creyentes hasta la fecha bueno los políticos y la brujería y la adivinación gente que llega a esos cargos muy importantes de poder son muy creyentes a todo este tipo de cosas y misticismo se necesitan sentir protegidos porque están en medio digamos como que de ese huracán de odio de otras personas que los quieren ver destruidos y a su vez además de sentirse protegidos para ellos es muy importante este tema de la adivinación del futuro para saber cómo tomar ciertas decisiones entonces muchos políticos la cosa está que de repente un día el primer ministro soviético Leonid Brezhnev la va a visitar y se vuelven o sea ella se empieza a volver como que íntima de estas personas que son así como de mucho poder sin embargo Baba Vanga nunca fue una persona con dinero o sea nunca salió de esa parte de la pobreza también como que no le importaba se había vuelto una persona muy muy especial o sea tenía como que ese aura de misticismo paz por ejemplo lo que le dice a esta persona que después fue su esposo no buscar la venganza entonces tenía como que cierto cuidado de cómo decía las cosas pero había una cosa bien bien concreta recuerda ella nace en 1911 y más o menos en 1900 que será 1920 cuando ella tiene entre 8 9 o 10 años pierde la vista totalmente en pobreza en esta familia que no obviamente pues no tenían televisión ella ya no pasó a este punto de cultivarse en una universidad en una escuela ya no pasa por estas cosas por las condiciones que tenía por las condiciones de su vida entonces a nosotros sus profecías nos pueden sonar muy pues claro porque lo vemos con la mente de hoy en día 2022 que tenemos internet que tenemos acceso a toda la información y pensamos yo también podría decir algo así pero piénsalo en una mujer búlgara de 1920 que esté hablando de cosas del año 5000 ¿me entiendes? cuando ella nunca ha visto un dispositivo electrónico como un teléfono celular claro que era parte de lo que decían incluso de jeroglíficos egipcios y cosas del pasado que dicen que tenían este contacto que dice bueno lo que pasa es que ellos lo dibujaban como una ave enorme pero puede ser que sea un avión pero ellos no pueden describir un avión porque es algo completamente nuevo para ellos entonces como lo describo pues el símil más este para ellos es un ave un ave claro exactamente entonces creo que por ahí va un poquito lo que se decía de hecho imagínate cuando se hace la traducción para que nos llegue a nosotros en inglés en español muchas veces por el afán de dar la noticia de tener primero la exclusiva de decir yo lo leí primero etcétera la traducción está muy mal hecha una persona en internet se dedicó a hacer bien las traducciones cambia mucho el sentido de las cosas es muy importante eso porque también como que esas predicciones se construyeron en base a lo que la gente pensaba en aquella época modificando un poco el lenguaje pero si lo si lo marcamos tal cual como es son muy impresionantes para nuestra época aquí puse algunas que son súper súper interesantes por ejemplo en el dos ella profetiza porque ella sí profetizaba que en el 2018 China la noticia dijo China va a ser la potencia número uno del mundo no lo que ella dijo es China en el 2018 se va a pronunciar como superpotencia mundial haz un ejercicio de memoria cierto no hace cuatro años en el 2018 China se dijo a sí mismo somos una superpotencia mundial y vamos a ser la potencia número uno del mundo que se podría decir que ya lo es cierto está en eso está en eso pero tal cual en el 2018 fue cuando se dio el anuncio de que China es una superpotencia en ese entonces no ibas a pensar en China Estados Unidos o Rusia entonces no es una adivinación o sea está profetizando algo de una manera súper certera 2028 pues me voy a ir así pum esto lo vamos a ver dentro de seis años se desarrolla una nueva fuente de energía termonuclear 2022 estamos hablando de verdad googleenlo vean las noticias científicos las energías renovables no son eficientes todavía todavía no estamos al punto de que las energías renovables o verdes como les dicen sean eficientes la energía que más utiliza es la de los hidrocarburos y los científicos especialistas no los políticos no los periodistas que salen ante televisión la gente que sí sabe la gente que sí sabe dice lo más óptimo para el planeta porque es de las que existen y son eficientes la más eficiente y la más limpia es la termonuclear y muchos países están empezando a apostar por esas energías antes que las energías verdes no les mientan o sea obviamente sí claro que tenemos que salvar al planeta pero empezando por que es lo que dicen los científicos en lo que descubrimos cómo hacer que esto sea totalmente eficiente termonuclear no es que Chernobyl este lo que pasó en Fukushima tranquilos bien planeados bien hechos no tiene que pasar esto pero dice que va a haber una nueva nueva fuente de energía termonuclear a a través de eso el hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad se buscan recursos en Venus ojo con eso qué pasa cuando más gente empieza a tomar trabajos que son más acercados hacia la tecnología y las sociedades cosmopolitas se pierde el trabajo del campo si no hay trabajo en el campo si no hay agricultura el hambre se extiende es una cosa bien rara pero es así si nosotros pensamos que lo nombre que las criptomonedas que el traje armani vivir en un departamento en un penthouse en Nueva York etcétera etcétera y quién va a cultivar el arroz y quién va a cultivar los jitomates y quién va a cazar no sé aves este pescados etcétera ¿me entiendes? esas cosas se empiezan a olvidar entonces tiene sentido que si hay una nueva fuente de energía que nos permite ser una sociedad mucho más cosmopolita creo que lo estoy diciendo mal en ese término pero bueno ¿me entienden? sí pues obviamente es lógico que el hambre pasa a ser un tema muy importante en el mundo porque pues nadie está cultivando cultivando claro es un tema ¿no? 2033 y esto te va a sonar imagínate esto estamos hablando de 1930 vamos a decir cuando lo dice está hablando de 100 años en el futuro 2033 el hielo polar se está derritiendo fuerte subida del nivel del mar en su época ni de cerca se hablaba de este calentamiento global pero ni de cerca se hablaba del derretimiento de los casquetes polares ni de cerca y sabemos que va a ser un problema en el futuro es un problema el día de hoy y va a ser muy grave en el futuro ¿cierto? sí definitivamente es no es muy atinado es extremadamente atinado ¿para qué año? 2033 en 11 años 2043 la economía del mundo mejora notablemente mientras que en Europa los musulmanes dominan ¿ok? algo así como bueno y otra cosa como que no sabemos si para ella desde su punto de vista era bueno o malo claro ¿no? pero es lo que dice 2046 cualquier órgano puede ser producido en masa tú sabes que ya se está de hecho ya se puede sí ya es extremadamente caro producir un órgano pero ya se puede dice que va a ser producido en masa no dijo que se va a poder construir un órgano crear un órgano producir en masa hoy ya se puede pero no se puede producir en masa por sus altos costos pero por supuesto en el 2048 se va a poder y como toda tecnología que empieza hay un punto de de arranque un punto de de aclimatación y ya de auge así es ¿tú alguna vez escuchaste o has escuchado alguna vez de esto del HAARP o de estas armas que por ejemplo no voy a entrar en detalles pero has escuchado de estas armas climatológicas que pueden hacer que dicen que por ejemplo el terrible terremoto que ocurrió en Haití fue una prueba de estas armas que fue creado por el ser humano que no fue un evento natural que pueden generar un tsunami ¿lo has escuchado alguna vez? si he escuchado de eso ¿tú crees que en 1930 se hablaba de eso? no ¿1940? ¿1970? por supuesto que no dice en el 2066 Roma será atacada por Estados Unidos con armas exóticas que pueden modificar el clima ¿cómo vas viendo las predicciones de Baba Vanga? es cierto es cierto te lo juro y me estoy brincando 10 y llevo una parte muy pequeña o sea no las oigo descabelladas de hecho se sabe que uno de los principales países trata de ir siempre a la vanguardia en cuanto a tecnología bélica es Estados Unidos y Rusia mira dice que en el 2076 por fin la sociedad se va a establecer sin clases sin clases sociales se refiere me parece muy bien atinados si pensamos que va a haber una mejora en la economía previamente 20 años antes y que luego va a pasar esto 2088 emerge una nueva enfermedad conocida como el envejecimiento rápido se supone que con esta enfermedad envejeces muy rápido no no inmediatamente comienzas a envejecer muy rápido muy muy rápido no importa la edad que tengas puedes ser un bebé de 6 meses te da la enfermedad y empiezas a envejecer hasta morir 2097 la temible enfermedad ligada al envejecimiento rápido se cura 9 años después 2100 un sol artificial ilumina el lado oscuro de la tierra ve el concepto un sol artificial ilumina el lado oscuro de la tierra ¿sabes qué país dice que ya tiene todo listo para generar un pequeño sol artificial que ilumine ciertas partes ciertas partes de de su país por así decirlo por ejemplo para que los cultivos crezcan más rápido me imagino que China así es yo cuando escuché la primera vez el concepto de esto que ya lo tienen y solamente necesitan lanzarlo y ponerlo en órbita en la tierra literalmente y es un sol artificial el hecho de que ella diga esta mujer o sea con todos los los detalles que les dije en un principio o sea de verdad imagínensela en esa época en ese tiempo hablando que en el 2100 va a haber un sol artificial que va a iluminar el lado oscuro del planeta es una tecnología súper avanzada pero que suena a una absoluta locura menos a hoy en día que de verdad lo puedes googlear y puedes decir pues ya no suena descabellado suena muy lógico que eso vaya a pasar extraño que una mucha esta mujer claro que no había o sea hoy podremos ampliar un poquito más nuestra mente porque tenemos el conocimiento al alcance de la mano o sea cualquier cosa agarras googleas checas y o sea y puedes tener conocimiento de que ah mira se están haciendo pruebas de esto ah mira se está haciendo esta tecnología o sea por ejemplo esto de los órganos o sea si ya lo leí o sea y me parece muy interesante incluso ahorita este de un no sé volviendo al tema de los órganos de que pues incluso en cerdos ya se está haciendo estas pruebas crecen un pulmón pero con tu con parte de tu ADN crece el órgano crece digo el órgano el cerdo crece un pulmón que te lo pueden trasplantar y es como si fuera tuyo solamente lo hicieron crecer en un cerdo mira dice que en el 2111 porque aquí es donde lo traducen mal lo ponen como que las personas se van a volver robots no dijo eso dijo las personas se colocan partes robóticas has escuchado de esta persona que tiene una antena que le sale de aquí del cráneo no estoy hablando de Neuralink de una persona en España que tiene un hoyo en la cabeza porque nació con una tiene una deficiencia no me acuerdo si en en los nervios del globo ocular pero le pusieron literalmente un como un chip con una antena que sale de su cráneo y llega aquí al frente de su cabeza tiene un sensor ese sensor toma los datos que sus nervios ópticos no pueden obtener y entonces cuando llega la información de lo que su vista ve le manda el faltante de información al cerebro y entonces la persona puede ver normalmente pero en su carnet de identidad está reconocido como un humano robot un cyborg ojo él no se cambió un órgano por uno robótico sino que amplió sus funciones humanas con partes robóticas lo hemos visto en mangas en anime en cine ¿cierto? sí claro es una de las cosas más recurrentes en la ciencia ficción o sea de que efectivamente incluso tal vez el día de mañana ya no necesitas tener el celular o sea absolutamente todo te va a pasar así como que lo vas a poder controlar en la mente o sea a lo mejor aquí te aparece tu sí pero imagínate que por ejemplo los insectos tienen es más te lo pongo así porque no es cambiar un órgano por otro imagínate que se te coloca a ti un unas piezas que logran que tengas resistencia 10 veces mayor que la de un ser humano normal puedes levantar 10 veces tu peso puedes tener internet 100% o sea puedes escuchar música sin necesidad de un dispositivo puedes ver películas puedes controlar lo que sueñas puedes hacer comunicarte con personas en cualquier parte del mundo por medio de de un chip me entiendes son partes robóticas en un ser humano y más si a lo mejor no tengo un brazo pero me implantan uno mucho más potente y que pueda hacer más cosas que tu mano humana normal me entiendes claro suena muy lógico hoy en día de hecho hay militares que ya utilizan los famosos exoesqueletos los exoesqueletos que se ayuda a tener muchísimo más condición a la hora de estar corriendo o poder levantar cosas más pesadas así es exactamente exactamente mira voy a ir rápido en estas porque quiero llegar a unas que son muy importantes para mi gusto 2125 en Hungría se reciben las primeras señales espaciales extraterrestres China anunció que ya recibió señales extraterrestres ¿cierto? ok ¿qué es lo que dicen? conforme se va acercando más al futuro no es que no le atine sino que está como diferente como que algo pasó que nosotros cambiamos las cosas por eso a partir de este momento se van a dar cuenta de que muchas cosas tienen sentido pero posiblemente las veamos mucho antes y en otro lugar ok pero tienen sentido dice que en el 2130 van a haber grandes complejos y ciudades bajo el mar que es algo que ya se está proponiendo en puff o sea muchísimos muchísimos estudios existen de que podamos tener ciudades submarinas eso es totalmente totalmente cierto dice en el 2164 aparecen los primeros animales mitad humanos ojo con esto ¿cómo podría ella describir? es que no son mitad humanos no estamos hablando de un minotauro no estamos hablando de una sirena como ella de hecho fue lo primero que pensé ahorita que lo dijiste porque cuando tú lo lees en su idioma original no dice mitad humanos es como que la mitad es humana como si fueran humanos como si quisieran ser humanos como si quisieran volverse humanos a entran a tiktok y pongan perros actuando como humanos pero no solo eso vean una noticia es cierto hay una fotografía famosísima tú subiste también en tus historias de un video de que es es como un perro y de repente como que se para si me lo pasó este alex desde lo grabó matías en una exploración urbana el perro que va y se para que se ve son unos pixeles pero si se nota si se nota se para la cuestión está en que ellos lo vieron en persona por eso en el audio se escucha que dice no manches el perro se para en dos patas porque ellos lo estaban viendo ahora bueno a que se refiere esto con que mitad humanos hay una fotografía muy famosa de hecho la gente la va a poder ver donde hay un simio en la selva que está cazando peces con ayuda de una lanza exactamente entonces que es lo que pasa los científicos estudiaron a esta raza de monos primates porque se dieron cuenta la evolución avanza nosotros en algún punto literalmente fuimos primates entonces nosotros pensamos algunas personas yo me cuento entre eso los que nos gusta todo este rollo paranormal usarlo de los amigos paranormales pensamos que en algún momento tuvimos una influencia de seres venidos de otros planetas de otros tiempos de otras galaxias de otras realidades como tú quieras con una tecnología mucho mayor y nos enseñaron agricultura y muchas otras cosas y por eso hubo ese avance en la ciencia nosotros convivimos con este avance en la ciencia con estas conductas cercano a nuestros animales cercanos a animales en la selva que ellos están viendo cosas y empiezan a hacer repetición y la repetición la prueba y el error es la evolución y la evolución se trata de errar tantas veces que atinas en algo y en algún momento estos primates ya evolucionaron al punto de construir herramientas para cazar peces que de eso se basa y comienza la película de 2001 dice el espacio toca un monolito que aparece de la nada y el mono que toca el monolito utiliza un hueso como herramienta para acabar con los otros monos y a partir de eso brincan a la época del espacio porque el uso de una herramienta potencia la evolución potencia la evolución estamos viviendo esto ya tiene mucho tiempo estamos viviendo el inicio de muchos animales que están empezando a utilizar herramientas lo hacen las nutrias desde hace mucho tiempo muchos tipos de pájaros que es lo que va a pasar si los animales están utilizando herramientas y están evolucionando de una manera mucho más rápida como nos pasó a nosotros tiene sentido que en el 2164 aparezcan los primeros animales que se comportan evolucionadamente como un humano como un humano poco a poco mitad dice ella o sea casi un poquito ¿no? luego en el 2167 aparece una nueva forma de religión o filosofía que es muy importante tiene sentido porque eso ha pasado muchas veces en la humanidad cada cierto tiempo aparecen nuevas religiones o filosofías que se unen fuertes 2183 la colonia una colonia en Marte se convierte en una nación nuclear y pide la independencia de la tierra ¿qué es lo que quiere hacer Elon Musk? o sea de o sea de poblar Marte o sea de llevar gente ajá fuera de poblar Marte quiere poblar Marte imagínate que tú pones una sociedad eh alguna vez viste los las las estos la animación de Animatrix si claro si hay una donde los robots que están en una como isla me parece si no me equivoco que son la sociedad uno cero de repente piden separarse totalmente de la humanidad porque ellos generan coches mucho o sea son una potencia económica y construyen de una manera mucho más eficiente que el resto de la humanidad ellos no son humanos son robots y piden separarse de la humanidad ser reconocidos como una nación independiente imagínense esto la distancia que hay entre Marte y la tierra colonias ahí de científicos que preparan todo y a diferencia de nosotros llegaran a construir una sociedad mucho más equitativa con un mejor gobierno sin todos los vicios y los problemas que actualmente se viven lo mejor de lo mejor se va para allá y empiezan a poblar y de repente dicen en la torre estamos nosotros pagando la deuda externa de la tierra y piden sabes que nosotros marcianos terricolas no tiene sentido hasta cierto punto si claro tiene sentido y aparte la distancia que hay entre en lo que llegas 2195 evolucionan las colonias marítimas las que te decía bajo el mar alimentos y energía en abundancia ya estamos en otro punto que bueno que bueno pero ya falta muchísimo ¿no? 2196 se produce la mezcla completa de asiáticos y europeos literalmente a lo que ella se refería entre otras cosas es que la tierra ya pues ya no hay como que esas una raza predominante si porque hemos hecho tanta mezcla que ya hay como que una sola raza o sea son otras pero ya son ya no se distinguen ya somos casi todos iguales 2201 el sol se desaceleró las temperaturas bajan en el planeta obviamente no se refiere a que se se deja de mover o va más lento sino que como explicaría ella o sea está viendo en su visión un sol que deja de manar tanta fuerza calórica pues se desacelera ¿no? va más lento dice 2221 esta es una que me encanta me encanta y me gustaría saber qué piensas ¿qué te imaginas de esto? en la búsqueda de vida extraterrestre los seres humanos se encuentran con algo terrible 2221 en la búsqueda de vida extraterrestre los seres humanos se encuentran con algo terrible yo le pregunté a una inteligencia artificial no le pregunté porque está es erróneo decir que le pregunté yo le pedí a una inteligencia artificial que dibujara qué es aquello con lo que se encuentra el ser humano en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre y esto es lo que me mostró te lo voy a mostrar órale ok ¿tú qué te imaginas en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente los seres humanos se encuentran con algo terrible yo siempre he pensado que va a llegar un punto donde nos demos cuenta que esos seres alienígenas somos nosotros en el futuro puede ser entonces no sé por qué siempre he pensado de que a lo mejor es como un literalmente es gente que regresa en el tiempo nada más así como que a ver cómo eran las cosas antes o observar la historia etcétera etcétera y no sé ahorita lo primero que me viene a la mente es darse cuenta de que nosotros vamos a terminar mutando a esos cabezones Stephen Hawking el científico esta persona súper inteligente una vez dijo dos cosas una que tiene que ver con los viajeros del tiempo y otra que tiene que ver con los seres extraterrestres la primera hizo una fiesta ahorita que hablabas de viajeros en el tiempo hizo una fiesta invitó a todos los viajeros del tiempo porque obviamente si yo anuncio siendo Stephen Hawking una figura pública gigantesca científico que voy a hacer una fiesta creo que era una fiesta de año nuevo pero solamente estaban invitados viajeros en el tiempo obviamente en el futuro dos viajeros en el tiempo lo iban a saber y pues acudirían a su fiesta porque saben exactamente la fecha del lugar y nadie fue porque él dijo es que no existen los viajes en el tiempo créanme lo he demostrado no se puede pero eso piensa Stephen bueno pensaba Stephen Hawking ahora también dijo una cosa bien importante la humanidad debiera de detenerse inmediatamente en la búsqueda de vida extraterrestre porque los extraterrestres existen que creen que va a pasar si una raza conquistadora y avanzada tecnológicamente de repente nosotros estamos así de hey hola aquí estamos mira recursos agua minerales acaben con ellos creo que tiene que ver con esto que dice en la búsqueda de vida extraterrestre los seres humanos se encuentran con algo terrible puede ser creo yo por esto que dijo en algún momento si puede ser que en algún momento de tanto buscar puede ser que den con alguna raza guerrera puede ser con la que no debimos haber hecho un contacto o quien sabe eso me gustan sus profecías porque te vuelan la imaginación pueden ser tantas cosas dice 2256 una nave espacial olvidada regresa a la tierra y trae consigo una terrible enfermedad es una nave espacial humana por supuesto como basura o chatarra que se quedó por ahí y que después de un tiempo vuelve a regresar a la tierra pero trae consigo una terrible enfermedad una enfermedad traída del espacio imagínate o sea tantas cosas que pueden pasar es otra de las cosas que muchos científicos hoy en día tienen mucho miedo al respecto porque la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la vida en la tierra comenzó a través de la panspermia que es un meteorito que llega con bacterias virus o lo que tú quieras una forma de vida impacta en un planeta como el planeta tierra que todos los días están impactando meteoritos que tenía las condiciones para generar vida agua calor temperatura radiación etcétera y a través de eso pues nosotros y nuestros perros y las bacterias se vuelve prolífico y empieza ¿qué pasa? si llega otro de esos meteoritos o en este caso una nave que anduvo vagando por el espacio y regresa con un tipo o forma de vida que pueda ser peligroso para nosotros que eso es lo que describe aquí está súper interesante ¿no? vuelvo a repetir imagínate en 1930 decir esto hoy en día decimos sí claro pero en ese entonces y sobre todo en esa época hablar del espacio y otros planetas y todo eso y sobre todo tener en cuenta que es una persona que no era letrada exactamente mira esto bueno letrada sí era pero me refería que no tenía digamos un grado universitario por ejemplo no era una mujer de ciencia que estudiara no sé futurismo ese tipo de cosas o sea para nada ella estudiaba otro tipo de cosas plantas curaciones 2288 el viaje a través del tiempo se inventa nuevos contactos con extraterrestres hay unas historias que dicen que los contactos con extraterrestres son extraterrestres que nunca pertenecen al mismo tiempo que nosotros siempre son siempre son extraterrestres del futuro siempre viajan al pasado para visitar la tierra por seguridad si se pierden en el camino el tiempo tiene una forma de volverse a poner en pareja por así decirlo equilibrada entonces si una nave extraterrestre se pierde y la recobramos y la empezamos a estudiar de repente pareciera que se roban las cosas empiezan a desaparecer las cosas comienzan a regresar a su tiempo que chistoso que ella diga 2288 se inventa el viaje a través del tiempo nuevos contactos con extraterrestres como si ya descubrimos en donde están ¿me entiendes? no están aquí están en cuando están en cuando donde y cuando están esa es la cuestión 2302 las leyes y los secretos del universo son revelados ya llegamos a ese punto de ciencia de tecnología de conocimiento por fin por fin 2304 dos años después los secretos de la luna se revelan yo me encanta porque a ver a ver a ver esta mujer de 1930 1940 1950 nadie en ese momento estaba hablando de algo extraño de la luna la luna es nuestro satélite y gira alrededor de la tierra y punto y punto claro ni siquiera había en ese entonces llegado el ser humano claro no habíamos llegado a la luna entonces ¿qué secreto vas a revelar? ninguno no hay ningún secreto que revelar es una piedra que está girando alrededor del planeta no hay ningún secreto que revelar después los rusos Basilev y Sherbakov espero no haber dicho más sus nombres que generan esta teoría dándose cuenta de que hay muchos secretos en la luna y que lo más lógico es que la luna no sea ni siquiera natural de hecho estaba Basilev y Sherbakov gracias que están planeando regresar a la luna hay una expedición que le están armando no sé si sea para este año pero que están planeando que el ser humano regresa a la luna por fin porque ya nos quitaron el veto es otra historia tengo para hacer dos capítulos de la luna porque de verdad hay muchos misterios en la luna muchísimos demasiados exagerados también el otro día leí realmente no existe el lado oscuro de la luna ¿por qué? porque pues ah sí claro cuando hay un eclipse pues obviamente le está dando exactamente el sol a la parte que supuestamente más bien sería más bien sería el lado oculto de la luna para nosotros para nosotros para nosotros ahí está los secretos de la luna se revelan 2341 algo terrible se está acercando a la tierra desde el espacio quiero pensar que es eso con lo que no habíamos hecho contacto porque vuelvo a utilizar la palabra terrible ok suena ¿no? ¿te acuerdas que habían puesto un sol artificial? ajá dice en el 2354 hay un accidente en el sol artificial creado por el hombre lo cual conduce a una sequía mira hemos estado entrando en esto que iba contando Baba Vanga y como va como por partes como que o sea bueno no sé qué piensas para mí tiene sentido digo no voy a vivir esto esto es en el 2300 sí claro no lo voy a vivir pero tiene sentido o sea me suena que este es el futuro ¿no? son hechos muy específicos pero me suena lógico que existe un sol artificial que las razas se mezclen que haya un contacto con extraterrestres que se logra no me parece descabellado para nada de hecho nada me ha parecido descabellado hasta ahora nada nada pero va a esto 2378 una nueva raza aparece rápidamente 2480 la tierra está sumergida en la oscuridad no sé qué sea eso 3005 guerra en Marte o sea ya empezaron a caer los mismos problemas de todos 3797 todo lo que vive en la tierra muere pero los seres humanos son capaces de empezar una nueva vida en un nuevo sistema solar o sea literalmente lo que dicen los mosques ya nos mudamos de casa ya nos fuimos a otro lado y el planeta tierra valió pepino 3803 el nuevo planeta está escasamente poblado hay poco contacto entre las personas es un diferente clima global cambia el cuerpo de las personas y mutan que tiene sentido claro nos adaptamos al nuevo mundo y mutan dice 3805 guerra entre los humanos por los recursos más de la mitad de la población muere 3815 termina la guerra 3854 las personas viven como bestias es así como de escuchaste algo ¿te acuerdas de la película la máquina del tiempo? sí que supuestamente empieza a avanzar y hay como que llega un punto en el que hay ya un retroceso sí otra vez todo solo ya llegamos a un punto cumbre de tecnología y después viene una decadencia así es o sea algo así se me hace así como que empezamos otra vez le preguntaron una vez a Albert Einstein ¿cómo cree usted que van a ser las armas en la tercera guerra mundial? y respondió no lo sé pero estoy seguro que en la cuarta guerra mundial van a ser piedras y palos llegar a la cuspide de la tecnología de esa tercera guerra mundial no lo sé pero nos vamos a destruir y lo que quede como bestias la cuarta van a ser piedras y palos vamos a empezar a ser qué inteligente ¿no? qué acertado con lo que acabas de decir con lo que dijo Bababanga ¿hasta qué año hizo predicción? ya voy a acabar hasta el 5079 pero esta es la mejor de todas la última es la mejor 3871 un nuevo profeta enseña a la gente los valores morales y religiosos válgame un nuevo profeta como repetir lo mismo y llega otra vez el hijo de Dios o sea no me quiero meter en religión es así lo que dijo este nuevo profeta en 3874 recibe ayuda de toda la población y una nueva iglesia se organiza 3870 realmente la religión será la respuesta a todo no después de que nos acabamos y otra vez empezar desde cero es como esa ayuda de algo más que está por ahí dioses extraterrestres seres interdimensionales que en base de un cuerpo humano nos viene a decir ay a ver otra vez vamos a empezar desde cero amense por favor los unos a los otros por favor no destruyan el planeta por favor es como les quisiera poner la película que ya lo hicieron cinco veces y lo van a volver a repetir y otras lo vamos a repetir ya sabes ok es como una y otra y otra y otra hay una historia muy importante que se llama regreso al hogar rojo que dice un día lo voy a contar bien que nosotros éramos marcianos llegamos a la cúspide de la tecnología nos destruimos y los pocos científicos quedaron y como pudieron mandaron a unos seres humanos probetas y más al planeta tierra y aquí obviamente en lo que evolucionamos y quedamos terminamos siendo bestias y poco a poco fuimos creciendo pero no se perdió el conocimiento y en algún momento tenemos que regresar a nuestro planeta los científicos que estudian Marte obviamente siempre son callados por la NASA siempre 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 pero pues siempre han sostenido de que hay pruebas de que hubo vida en Marte y de que una guerra nuclear y de que una guerra nuclear es muy evidente ahí están las construcciones ahí está el árido de la destrucción nuclear de cómo las aguas se fueron hacia el centro etcétera 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 porque destruimos el planeta tierra y llegamos a este nuevo sistema solar y nos volvemos a pelear y otra vez como bestias y otra vez vuelve a llegar un elegido un profeta que nos vuelve a enseñar cómo hacer las cosas literalmente dice 3878 esta nueva iglesia nos enseña nuevas ciencias es empezar de nuevo 4302 nuevas ciudades están creciendo en el mundo ojo que estamos hablando del mundo en otros sistemas solares ok la nueva iglesia se desarrolla en base a la tecnología y la ciencia como que ya no vuelven a cometer el mismo error no en fe y magia perdón que lo diga así estoy tratando de darle idea tecnología y ciencia esa es la nueva religión 4302 igual gran desarrollo de la ciencia científicos descubren todo sobre las enfermedades eso quieres ya cualquier enfermedad la curamos no importa no pasa nada 4304 se encuentra un camino para corregir cualquier enfermedad ya tal cual de ahí se brinca hasta el 4509 y dice el hombre finalmente alcanza el nivel de desarrollo que le permite alcanzar la forma de contactar con Dios a ver esta nueva religión es de ciencia y tecnología sabes que o sea logran contactar con Dios en base a esto Kike dilo 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 no o sea me 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 la la cabeza precisamente eso sobre todo este por ejemplo yo no soy muy este o sea soy muy escéptico incluso hasta en lo de la religión respeto todas las religiones y formas de pensar pero siempre he sido así como que hay cosas como que no me cuadran y cuando llegas a ese tema de que otra vez este hay religión yo neta o sea realmente necesitamos eso como para solucionar entiendo que mucha gente le sirve como una válvula escape pero y ahorita ya hablar de eso de que ya puedes contactar con Dios pero ojo o sea ella se refiere a religión porque es la forma que ella tiene de entender que todos los seres humanos creamos en un solo hombre que nos dice esta es la forma correcta ok puede ser filosofía puede ser no sé pero ella ve a un hombre que en este nuevo planeta nos está diciendo la forma correcta de vivir porque ya estábamos como bestias otra vez y cuál es la forma correcta de vivir ciencia y tecnología y en base a esa ciencia y tecnología el hombre contacta con Dios o sea que Dios según la visión de Baba Vanga es algo que no es un ser humano y que está en algún punto del universo conocido o desconocido y es contactable te puedes comunicar con él es contactable no está en contacto con nosotros es contactable es rarísimo es rarísimo porque es la manera de entenderlo voy a esto 4599 la humanidad alcanza la inmortalidad me faltan cuatro de las que seleccioné 4674 desarrollo de la civilización alcanza la cima el número de personas que viven en diferentes planetas aumenta ya la humanidad ya está esparcida por el espacio ya en muchos planetas ¿no? 5076 se llega al límite del universo a partir de ahí nadie sabe qué hacer tú sabes que el universo por extremadamente impensablemente gigantesco que es y que se está expandiendo a la velocidad de la luz en todos los puntos por supuesto no es infinito es finito tiene un punto final que es hasta donde ha llegado el último fotón el primero en salir disparado del Big Bang piénsalo como una burbuja empezó siendo del tamaño de un limón explotó y literalmente ha ido avanzando a la velocidad de la luz si nosotros podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz ¿qué hay en el límite del universo? donde ya no hay luz ¿qué hay ahí? dice que en el año 5076 se llega al límite del universo a partir de ahí nadie sabe más o sea nadie sabe qué hay más allá me quedan dos estas son las tres más importantes vuelvo a repetir 5076 se llega al límite del universo ok 5078 se rebasa el límite del universo más del 40% de la población humana estaba en contra 5079 fin del mundo ¿cómo ves? qué fuerte muchísima te juro que no sabía tanto de las predicciones de Baba Vanga estoy y todo esto te lo juro que me quedo así sin palabras literalmente todo lo que me has estado diciendo es algo que no estoy acostumbrado a estarme planteando y ahorita que lo pones estoy así y no me hace nada ruido por cómo es todo lo que me estás diciendo es perfectamente incluso hay cosas que van hacia eso hablamos de calentamiento global hablamos de la tecnología hablamos y ahorita se está viendo precisamente de que regresar a la luna de habitar Marte no me no me suena nada así de que no te hace ruido te parece claro porque desde aquí podemos ver precisamente y por lo mismo que hemos o sea cómo está la tensión política también eso de guerras y todo eso tampoco me hace ruido porque pues sí o sea es inminente muchas veces solo falta un pretexto pendejo para o sea para ganarnos exactamente es que es la manera en la que lo cuenta cómo tiene sentido los avances tecnológicos que nos llevan por ejemplo a la separación de la humanidad de las colonias que quedan en Marte de cómo vamos avanzando poco a poco en esta parte de la ciencia porque el ser humano sigue amarrado a lo contrario de la ciencia que son las religiones perdón porque son creencias basadas en la fe y no en el en el conocimiento que por eso me gusta mucho un capítulo que hubo que es el de parapsicología porque es un doctor si es un doctor no o sea de verdad perdón porque pues se me ponen un comentario de no le creo porque no sé si sea doctor es doctor es médico es una persona que estudió al respecto sabe lo que está hablando y todos los que hemos vivido algunos de estos fenómenos sabemos que es complejo hablar con hombres cerrados de ciencia o mujeres porque por supuesto que yo no puedo repetir cada vez que yo quiera que hay un fantasma para que hable conmigo y que sea medible o sea no puedo convencer a un fantasma quédate ahí por favor para que en algún momento de estos próximos 5 años te puedan medir no eso no es así es muy complejo por eso la parapsicología es tan compleja y es tan interesante sin embargo la ciencia pura es algo muy bueno porque la ciencia no determina no no existen los fantasmas dice no sé quiero estudiarlo es humilde es humilde y trata de estudiarlo entonces después de todo lo que nos pasa y cómo llegamos a un punto en el que literalmente regresamos no nos destruimos en la totalidad pero regresamos a ser bestias y vuelve otra vez un profeta un avanzado una persona no sé quizá con una ayuda de otros mundos de otros tiempos o algo que nos dijo a ver a ver a ver ya tranquilos otra vez esta va a ser su nueva filosofía ciencia y tecnología y ve que rápido avanza inmortalidad cura de todas las enfermedades paz estabilidad rapidísimo población del mundo en muchas otras partes del universo pero la curiosidad mató al gato y las tres últimas y las vuelvo a repetir porque me ponen la piel chinita de pensarlo 5076 se llega al límite del universo a partir de ahí nadie sabe que hay nadie sabe que hay del otro lado del universo 5078 dos años después se rebasa el límite del universo más del 40% de la población humana está en contra recuerda que están en diferentes planetas quiere decir que se está hablando de un porcentaje que un consenso donde se preguntó si debíamos rebasar el límite del universo o no porque no sabemos lo que hay del otro lado y el 40% dijo no no lo hagan pero la mayoría dijo movidos por la curiosidad crucemos veamos veamos que hay un año después fin del mundo que me trauma el hecho de que no dijo fin de la humanidad no dijo fin del universo que mundo el mundo la humanidad completa la existencia un planeta no lo sé pero me hace pensar te acuerdas como termina la la primera película de hombres de negro que al final son los extraterrestres jugando canicas algo así me imagino así de que salen y el niño ve de su canica que sale un bicho y es ah y así y va y todo y va y todo exactamente fin del mundo ajá fin del mundo es de ay mientras salió la plaza ok porque al final es algo que nosotros vemos como enorme somos una que tan grandes y diminutos podemos llegar a ser exactamente que grande se ve o sea que importante y y de o sea los datos y toda la información que tiene esta foto del James Webb y si sabes cuál es la referencia del tamaño del universo que se tomó de la fotografía que incluye uff imagínate cuántos trillones de mundos la foto que se acaba de publicarse si sabes cuál es la referencia para que entiendas qué espacio del cosmos se tomó de fotografía te lo voy a decir es increíble tomas un grano de arena imagínate tomar un grano de arena es del mismo tamaño que un grano de sal queda así entre tus dedos ok y luego te paras afuera de tu casa estiras tu brazo el espacio que cubre ese grano de arena desde tu visión del cielo es lo que tomó la foto el James Webb imagínate todo lo que hay alrededor estamos hirviendo en vida el universo está hirviendo en vida en vida y cosas desconocidas increíbles somos hiper diminutos hiper diminutos y que esta mujer nacida en 1911 que pierde la vista que es visitada recuerda eso que es visitada por dos seres después de este accidente programado creo yo porque es un tornado muy extraño es un remolino no un tornado que solamente la coge a ella la derrumba le retiran la vista por medio de un accidente la gente dice que se pierde durante tres días y la encuentran agazapada ella piensa que han pasado solamente unas horas ¿me entiendes? suena muy extraño que son esos seres que están ahí porque habla de contactos extraterrestres pero también contacto con Dios viajes en el tiempo y otro tipo de cosas no sabemos no sabemos nada de lo que hay allá afuera nada no sabemos nada de lo que hay aquí no sabemos nada de lo que hay en el mar no sabemos si los duenes existen o no y que son y porque hacen esas cosas no sabemos yo creo que lo que es tan poco lo que sabemos que es demasiado interesante que somos unos tremendos ignorantes eso es lo que es muy interesante el mundo es infinito y las probabilidades de las cosas son tantas que a veces me da hasta me deprime y luego me hace me da un poco de felicidad el creer me quiero quiero creer que es así que estas cosas de las que habla Babanga obviamente con sus errores en tiempo y formas que por supuesto van a ser distintas porque el futuro va cambiando dices si pero tú no vas a estar ahí para verlo pero si voy a estar estoy seguro de que el día que yo muera no voy a estar en este cuerpo como Fepo pero voy a renacer en otro y si voy a estar en ese momento y voy a ver todas esas cosas de las que se habla y en algún momento mi conciencia va a tener memoria de todas las cosas que alguna vez pensé y dije vas a ver que si yo quiero pensar que esto es así creo que no nos morimos reencarnamos creo que no reencarnamos porque no morimos me entiendes cuando te bajas de tu coche tu coche se muere o nunca estuvo vivo nunca estuvo vivo claro tú eres la entidad no el coche en este momento esta carcasa que yo conozco como Tony Nusa es solamente la carcasa es el vehículo tú eres algo más que no es tu cerebro ni tu corazón es algo más que está ahí y cuando este coche deje de ser inservible vas a pasar a otro coche en otro planeta en otra vida en otro tiempo por supuesto ok no tendría sentido que simplemente nos acabáramos así como si no fuéramos nada solo por ser diminutos en el universo no tiene sentido ¿no? estás planteando una de las preguntas más grandes que se ha hecho la humanidad efectivamente no tiene sentido pero ¿qué lo tiene? nada nada por eso digo quiero pensar y quiero quiero hacerme la idea de que es así porque quiero ver ese futuro que escribe Ababanga quiero ver eso terrible con lo que tenemos contacto quiero ver cuando se hace un contacto sobre todo después de la imagen que me acabas de mostrar sí quiero saber quiero saber muchas cosas de estos temas paranormales bueno por eso estamos acá ¿no? ¿cómo ves? tengo dos preguntas que seleccioné de la gente en Instagram son las últimas dos preguntas y con esto ya cerramos el programa es muy importante estas porque estas dos que seleccioné te digo que uff mírame ya son muchas preguntas perdón Dios perdón pero es que ya son tantas que ya las perdí pero les saqué captura de pantalla porque sabía que esto iba a pasar en lo que estábamos aquí ya hablamos del hombre del sombrero ya está ya hablamos de esto ya está ahora sí dice Isaí Isaí Lázaro M16 muchas veces tengo visiones de cosas que van a pasar a corto plazo quiero saber cómo se puede potenciar eso ya ves te digo que hay una conexión entre las personas en general ¿cómo iba a saber esta persona por medio de la historia que solamente dije Tony es el invitado no dije cuál es el tema ¿cómo iba a saber que estábamos hablando de visiones del futuro? son muchas preguntas así pero esta es muy clara porque él no está preguntando cómo son las visiones del futuro yo tengo visiones del futuro tengo visiones de cosas que van a pasar a corto plazo a mí sabes que me pasa últimamente no pero me pasa mucho de adolescente de yabuz eso es una visión a corto plazo porque es algo que tú ya viviste y después me dicen no es que el de yabuz es así como que realmente es que tu cerebro y le dije no 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 yo estoy seguro que esto ya había pasado estoy seguro que ya había estado acá o sea y me pasaba un montón de adolescente me pasó hace relativamente poco hace como un mes algo parecido que hasta yo dije estoy seguro que esto ya lo había soñado y ya yo ya había estado aquí pero me pasaba mucho de adolescente los de yabuz que hasta puede decir ahorita va a pasar y en ese momento estaba pasando ya hasta te ganaba antes de que lo terminaras de decir porque literalmente ya lo habías vivido si 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 de yabuz perdón o sea por eso ahorita que toca ese tema de si creo que yo que hay una conexión ahí con no sé si estamos en un bucle y a lo mejor estamos como que viviendo una y otra vez las cosas o no existe realmente el tiempo sino que es una interpretación de nuestro cerebro como seres humanos en un mundo tridimensional y de repente existen estos glitches en la realidad puede ser ya ves que viajan en el tiempo o sea bueno descubren el viaje en el tiempo y entonces tienen contacto con seres extraterrestres puede ser puede ser que solamente sean espacios y cosas y de repente se te cruzan los cables y estás viendo el futuro y al presente al mismo tiempo y te regresan otra vez y bla 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 ¿me entiendes más o menos? puede ser como en un disco y de repente brinca la agujita y luego regresa pero ya lo viste y te queda la memoria y se desprende cuando vuelves a vivir lo mismo ¿pero tú crees que haya forma de potenciar eso? claro hay forma de hecho yo creo que eso es un don es un don es un don pero hay forma de potenciarlo por ejemplo tú cuando estabas chiquito 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 primero de primaria y tal ¿estabas musculoso? no ¿lo potenciaste cierto? sí claro pero ¿estás de acuerdo en que a esa edad con estados chiquitos hay niños estoy hablando así como de perdón que lo digas o sea de porque de hombres en el en el recreo ¿no? porque las niñas me tocó vivir en esa parte de México donde siempre era así como que la división total ¿no? este pues jugaban fútbol y habían unos niños que inmediatamente desde los 6 años 5 años jugaban muy bien fútbol ¿cierto? claro y generalmente eran los ídolos eran los ídolos entrenan lo potencian y llegan a ser jugadores de la selección nacional por supuesto pero no significa que los demás niños no puedan jugar fútbol significa que algunos tenemos algunas cosas en las que somos mejores que otros y estas diferencias nos hacen únicos y al mismo tiempo pues nos hacen como generales que platicaban en el capítulo 39 del doctor Henry justamente eso hay quienes son receptores y emisores y otras cosas entonces ¿qué es lo que debes hacer? y lo dice en este capítulo no se lo voy a spoiler vayan al número 39 pero básicamente es pues si estás saludable de mente primero y de cuerpo quizá después perdón que buenos micrófonos por cierto entras a la parte del espíritu son las tres partes mente, cuerpo y espíritu todo el mundo lo sabe mente decía no veas las noticias no las veas no veas telenovelas no hagas cosas que te esterecen tu mente que te lleven hacia el lado negativo piensa positivo apaga las noticias para empezar solamente te están vendiendo cosas horripilantes para que sigas consumiendo los productos que anuncian te mienten descaradamente te mienten descaradamente para alimentar tu morbo no positivo dos tu cuerpo obviamente es importante es saludable o sea haz ejercicio levantate temprano duérmete temprano etcétera come sano si puedes hacer deporte pues haz deporte él decía yoga por ejemplo y tercero el espíritu que es quien eres tú meditación súper importante esas tres cosas en conjunto van a potenciar cualquiera de tus dones cualquiera de tus dones y yo siempre he pensado como decía Buda si no es cierto de todos modos bueno no decía esto yo lo estoy diciendo lo estoy cambiando lo decía Buda si no es cierto exacto lo estoy adaptando si no es cierto de todos modos que chido que yo soy una persona saludable que hace deporte que no ve las noticias asquerosas que no ve telenovelas donde actúan con el pie o sea mi calcetín tiene más rango actoral que cualquiera de las personas que salen en Televisa la verdad de Omar Chaparro no vas a hablar no estoy hablando de los actores y las actrices sino del proceso de la actuación es terrible o sea llegas el mismo día te están dando el guion te ponen chicharito y no tienes momento de preparar eso no es un oficio de actuación por eso siempre quieren hacer cine muy bien por eso muchos dicen voy a hacer una serie donde se actúe Omar Chaparro nunca voy a hablar de él de entrada no empezó siendo un actor sino un comediante toda la vida que tiene y la forma en la que hizo las cosas me parecen súper súper valerosas como ser humano y dos estaba viendo el otro día con mi prima la película esta donde interpreta a este como espíritu de Pedro Infante que bien lo hace esa es la diferencia cuando alguien quiere hacer bien las cosas pero pues no las tienes que ver en televisión o en la terenovela quieres disfrutar una buena actuación de Omar Chaparro o de quien tú quieras ve una película de verdad ve una buena serie o sea ve cosas que cultiven tu mente o lee un libro ese tipo de cosas al final el que va a vivir estas cosas saludable de cuerpo saludable de espíritu y tal y tal y tal eres tú entonces si no es cierto y no potencias ningún don no pasa nada termina siendo una persona saludable de cuerpo de espíritu al final tienes un beneficio al final tienes un beneficio al final tienes un beneficio y ya para terminar esta es la que ya leí las dos o solo leí una solo una la última porque la humanidad supuestamente la babanga llega hasta el límite del universo y luego ya no hay más no sabemos qué pasa no sabemos qué pasa nunca vamos a saber qué va a pasar ahí pero dice kristof y un bajo de eje sin h kristof y un bajo de eje dice qué habrá después de la muerte pasaremos a otro plano reencarnaremos ya ves lo que hablábamos tú qué crees yo ya dije lo que yo creo tú qué crees que pasa cuando mueres la verdad es que a últimas fechas yo creo que simplemente se va a negros sí sí o por lo menos eso quiero pensar ¿por qué? porque me gusta pensar en eso porque pues eso te lleva a que trates de o sea de que güey tienes one shot ok sí sí por supuesto o sea prefiero prefiero pensar o sea al final del día si no es así pues continuamos si no pasa nada pero no es algo que me quite el sueño pero prefiero pensar de que igual y cuando te mueres es se va a negros y tanto tiempo que nos dedicamos pensando de que ay este bueno en la próxima vida o es no o sea prefiero pensar de que solo tienes una oportunidad y o sea y trata de ser feliz acá y trata de no meterte en pedos acá y trata de o sea porque o sea solo es una solo es una entonces yo yo he preferido pensar de esa forma no lo sé yo pienso un poco como tú o sea totalmente eso que estás diciendo pero de una manera como solo una en infinito es decir yo nunca voy a volver a ser fe por el de podcast paranormal nunca eso no se va a repetir jamás jamás se va a repetir cuando muera y tenga otra es como tenía un videojuego ahora tengo otro ya el otro ya no lo puedo volver a jugar y por eso en esta vida yo soy pienso igual que tú tienes una sola toma como dice Eminem en su canción tienes una oportunidad la vas a tomar o vas a desperdiciar el resto de tu vida una oportunidad todas las opciones todo lo que pasa frente a ti en cada momento es una oportunidad preguntar qué haces tú si estás en X lugar y de repente vas a bajar un ovni voy a ser tengo una oportunidad voy a ser siempre y me queda clarísimo porque yo que te conozco que tú tienes esa mentalidad y es muy buena muy buena quizá tú me hubiera por el hecho de pensar que después de eso ya no hay nada y yo quizá por el hecho de pensar que después de eso no voy a repetir esta vida sino otra vida claro y entiendo precisamente tu punto y digo al final es más o menos o sea no estoy cerrado o sea si de repente pum parce y oye sabes que pues ya te toca la vida 2 de Mario Bros ah ok pues si reencarno un delfín pues voy a ser un delfín bien chingón exactamente o sea no hay pedo ya sabes vamos y lo continuamos pero si vivo o trato de pensar siempre de que igual y nos vamos a negros y y ahí queda entonces por eso trata de ser lo más buena onda posible con la gente que te rodea trata de no hacer cosas que este que te puedan dañar claro y ya sabes ni dañar a los demás ni dañar a los demás no te crees enemigos no te pelees a los pendejos o sea todo ese tipo de cosas este o sea trato de llevarlas a cabo porque es o sea no me quiero o sea si si se va a negros pues ya está lo viví lo mejor que que pude y si continúa pues decir ah lo hice bien en la anterior vamos con la siguiente mira es más ya para cerrar creo que nada te agradezco muchísimo muchísimo estuvo buenísimo terminado si ya no es mi cumpleaños ya es otro día este solamente voy a recobrar porque no lo dije lo que decía Buda Siddhartha el Siddhartha ¿no? Buda llega llegan unos unas personas de religión en el lugar en donde estaba en ese momento que no recuerdo cual era llegan unas personas de religión para tratar que la gente entrara a la religión y él estaba ahí filosofando este tomando el sol con su gato y le dicen ven esta es la verdadera religión y tienes que te tienes que unir a nosotros y le dice pero no quiero pero pero es la verdadera religión o sea te das cuenta de que si no estás en la verdadera religión y y haces los mandatos de la religión como tal cuando mueras te vas a ir al infierno y le dice pero cuando muero tu dios va a definir si yo fui una persona buena o mala ¿cierto? si si eres una persona buena ¿a dónde te vas? al cielo y si eres una persona mala al infierno yo soy una persona buena si cuando muero estaba en un error por no creer en tu dios yo creo que él sabrá perdonarme in your face in your face wow wow tiene toda la razón si yo cuando muera estoy equivocado y y llego a ser juzgado por un dios el que sea espero 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 que de verdad diga ah si fuiste una buena persona adelante te apartamos un lugar adelante y ya va a empezar la función ¿no? ojalá a ver qué pasa pero bueno muchísimas gracias Tony ¿nos puedes repetir por favor tus redes sociales? me encuentro en todas mis redes sociales como Tony Nusa Facebook Instagram Twitter OnlyFans y ya sabes en este también estás en el Tinder así ¿no? como Tony Nusa en todas mis redes sociales estoy como Tony Nusa así que con Y y NUS Tony Nusa de todos modos vamos a dejar todas las redes sociales aquí abajo para que la gente te pueda este seguir hace cosas bien interesantes y si están ustedes en Mérida tiene un programa en la mañana en una radio no sé si puedo decir el nombre pero pues sí en Hexa en Hexa 99.3 ¿cierto? 99.3 de Hexa ahí está este todas las mañanas está Tony ¿cómo se llama tu problema? en Piexa en Piexa ahí está el Morning Show no está Morning porque literalmente empezamos 10 de la mañana pero ahí llevándole la chunga y la noticia tres pesines de lo que está hablando la gente súper chido súper chido oye bro muchísimas gracias muchísimas gracias y ahora sí yo les recuerdo que si quieren mandar una historia evidencia o alguna experiencia muy interesante por favor tomen su tiempo para escribirla de la mejor manera para que sea como que muy rica la forma en la que yo lo lea y pues lo pasemos a tus historias tus miedos me encantan sus evidencias discúlpenme si no les contesto a todos pero prefiero estar leyendo y capturando las cosas y que después descubran que se va a hablar de eso y no se imaginan también la cantidad parece choro y parece inventado pero cada vez que vengo es que no manches o sea chica esto y me muestra cuántos mails cuántos DMs cuántos telegrams y es brother cómo te das abasto o sea literalmente tiene cientos sin contestar porque se toma su tiempo para leerlo algunos son muy largos también está bien o sea pero te tomas tu tiempo o sea lo que voy a decir no es así como que lo checas tomas tu tiempo o sea por eso prefieres no abrirlos hasta que ok ahorita tengo tiempo los checas contestas sí no si es de hecho le pido siempre le pido perdón a mis amigos a mis amigas y a mi familia de verdad y hasta compañeros de trabajo por eso yo no uso whatsapp no no puedo o sea en el día cuando estoy pues en trabajo de oficina y así mi teléfono está en silencio porque si no sería imposible o sea yo agarro y digo voy a contestar los whatsapps de algunos grupos en los que estoy de seguidores y seguidoras de facebook y ya no trabajé en el día o sea yo solamente estuve contestando de hecho hoy ahora y se los agradezco muchísimo de todo corazón me llenaron de mensajes en las redes sociales traté de contestarlos pero no pude o sea me faltaron muchísimos perdón si me pusiste algún mensaje me subiste en alguna historia y no te contesté de todo corazón te pido una disculpa por supuesto que quiero hacerlo pero es imposible es imposible y como saben yo contesto los mensajes va a entrar después community manager una community manager pero yo voy a tratar de contestar todos los mensajes posibles como es y todos los mails solo los leo yo entonces también es imposible pero de todos modos mándenlos porque en algún momento aunque digamos tres meses después vamos a llegar y si son interesantes si son muy buenos tienen una muy buena evidencia por supuesto los vamos a mostrar aquí con todo el gusto del mundo yo los veo todos y hago ahí como veo mis videos de ovnis y fantasmas y cosas me encanta perfecto muchísimas gracias Tony y ya nos vamos les recuerdo que la página de internet es paranormal.fepo.mx el correo electrónico paranormal arroba fepo.mx si estás escuchando esto en Spotify recuerda que también tiene video pero ojo si lo estás escuchando mientras manejas en una escura ya saben como debe ser ten mucho cuidado por eso tratamos de hacerlo de una manera súper descriptiva gracias amigo tienes que venir a un en vivo donde no se nos vaya la luz para que estemos de principio a fin siempre es un placer estar acá y con toda la comunidad y todo salgo perfecto muchas gracias ya estás en el grupo de Facebook no ok te voy a mandar un enlace y lo voy a dejar también aquí para que la gente entre hay que contestar tres preguntas ahorita te doy la respuesta así para que para que te den acceso está buenísimo está buenísimo está buenísimo los memes me encantan no me molestan me encantan los memes nada más este si vemos a una persona irrespetuosa no que tenga un comentario o un o un este una idea distinta irrespetuosa hay una diferencia entre tener una un punto en contra una opinión distinta es la palabra hacer irrespetuoso todos los irrespetuosos pum se los bloqueamos nada de que silenciar nada los bloqueamos de todas las redes sociales perdón pero pues es que tenemos una comunidad paranormal bien bonita vas a ver es súper padre súper divertida yo les agradezco muchísimo a todos ya saben que los TQM les mando un corazoncito de Peña Nieto y ahora sí ya nos vamos millón de gracias amigo hagan el favor ser felices bye bye y yo les recuerdo yo soy su amigo Fepo los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao Gracias por ver el video.